Bueno, hacemos la formalidad. Buenos días a los estudiantes del taller y al público en general que se sumó hoy. Gracias por estar presentes. Hoy entonces iniciamos el tercer encuentro del ciclo Cultura Tectónica, organizado por el Taller Soler, que lo venimos haciendo desde el año 2014, y este año en el marco del periodo de acompañamiento académico de la FADUBA, en el marco del confinamiento y la pandemia. El invitado de hoy es arquitecto y profesor, es Felipe Ferrari, fundador y codirector de la oficina Plan Común, que viene desarrollando un trabajo muy interesante y que venimos siguiendo con atención en el taller. Así que te agradecemos mucho la participación y te damos la bienvenida. Y también nos pareció interesante hoy invitar a un amigo que es Luis Evia, y que fue profesor invitado en el taller Soler en el año 2018 y 2019, con el quien estuvimos organizando unos workshops que hicimos con la Universidad Andrés Bello y el taller. Y que es amigo tuyo también, y nos parecía muy bueno que él pudiera hacer la presentación y que se sumara también a la conversación. Así que le paso la... Agradecerles a ambos entonces, agradecerles a todos los presentes, y le paso la palabra a Luis. Esperen que voy a... Ahora sí. Sí, porque había un sonido... A ver ahí. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, Ignacio. Mucho... Bueno, finalmente mucho gusto de poder conversar con usted en esta sesión. Buenos días a todos los participantes. Ojalá que... Bueno, yo voy a hacer una presentación después de la introducción de Luis, y ojalá que podamos conversar todos juntos al final, que hayan preguntas, críticas, que podamos tener un intercambio. Estoy muy contento de que nuestro trabajo se presente en el contexto argentino, aunque sea remotamente. Gracias. Luis. Hola, buen día a todos. Gracias, Nacho, por la invitación y por la presentación. Bienvenido, Felipe. Un gusto tenerte pudiendo ofrecer un poco de tu trabajo en el marco del Taller Soler, arranco con una presentación, digamos, de Felipe Ferrari, arquitecto cofundador de Plan Común, algo caprichosa, pero que me parece, digamos, que define un poco su trabajo. Felipe es arquitecto chileno, nacido en el 83, graduado en la Universidad Católica en el año 2010, con fundador de On Architecture, el archivo audiovisual de arquitectura, digamos, de obras y de entrevistas, que da un poco un panorama de la arquitectura actual muy relevante. Coautor de Common Places, lugares comunes, estrategias para el mejoramiento de nuestros espacios públicos, una investigación colectiva, digamos, muy interesante. Co-editor de dos números de ArcDocs, de la editorial ARQ de Chile. Las entrevistas a Pierre Vítor Aureli, por un lado, y por otro lado, las entrevistas al estudio japonés Atelier Bowo. Dos publicaciones que recomiendo darle una mirada. Fue profesor de proyectos en la Universidad Católica, también en la Universidad Mayor de Chile, y coordinador del programa de extensión de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia de la Universidad Católica. Ha sido conferencista en diversas instituciones y eventos, digamos, de relevancia en Chile y en el exterior, en lugares como Brasil, España, Suiza, Croacia, Alemania, en lugares, digamos, súper importantes, como en Boston, en la Harvard University, en la Bauhaus Beimer, etc. Viniendonos un poco al presente y para conectar un poco con la exposición del trabajo, recibieron a fin del año pasado el primer premio por el concurso L'Ate Petit, San Vicente de Pol, un concurso para viviendas de interés social y espacios de trabajo, junto al estudio de Juan Malvesi y Dorval Bori, por lo que es invitado a exponer en The State of Art of Architecture Milano, en la Tribunal de Milán, con la propuesta para L'Ate Petit. Y finalmente, vemos previo a este cierre de las actividades, fue co-curador, fue invitado a ser co-curador del programa de conferencias en la Trinal de Lisboa 2020, ahora hace poquito, si no me equivoco, en febrero. Luego de esa presentación, digamos, un poco antojadiza para darle forma, digamos, al trabajo, me parecía relevante hacer un prólogo, sin querer spoilear, digamos, pero para dar un poco del marco, y que lo llamé la pertinencia del discurso como hoja de ruta. Me pareció relevante tomar un fragmento de la definición de principios que tienen ellos como trabajo, digamos, y que dice, nuestra intención es trabajar dentro de una ética de lo colectivo con el objetivo de que sea útil y relevante para una mayoría, digamos. Y entender esta frase como un dibujo, un marcado de cancha, digamos, del campo donde trabajan, digamos. Y luego, una definición de cuatro puntos, que para mí es como el qué de la cuestión, y que lo hace pertinente, digamos, que estés poniendo su trabajo y estudiarlo, ¿no? Un primer punto, la actitud, digamos, entendiendo que toman una postura crítica ante los sistemas socioeconómicos actuales y sus fracturas, digamos, y sus consecuencias, digamos, sobre el crecimiento, el desarrollo y nuestra ciudad actual, digamos. Luego, quizás, algo que me pareció bien denominar la política del espacio, y que es entender que el trabajo se centra en la integración y en la jerarquización de lo público como espacio físico y social dentro de la discusión arquitectónica, desligándose de problemas intrínsecos de la disciplina, digamos, que la desconectan totalmente de la sociedad, de la comunidad, digamos. entendiendo las construcciones o las edificaciones como soportes de actividades y a la vez como dispositivos articuladores del espacio colectivo, que es quizás donde pone mayor énfasis el trabajo y que lo distingue, digamos, de otros. Y un tercer punto, que es el campo de acción, que es cómo abarca un desarrollo, digamos, intelectual encadenando investigación, proyecto, obra, curaduría, publicación y enseñanza, digamos. Cómo eso quizás es casi como un continuo de generación de conocimiento. Y finalmente la comunicación, digamos, entendida como la utilización de un lenguaje de representación directo por genérico, como herramienta explícita de entendimiento común, digamos, como la creación de un lenguaje fácil, amigable. Nada, me parecía que era necesario quizás hacer como esta contextualización. Bienvenido, Felipe. Un gusto tenerte. Muchas gracias, Luis, por esta bonita introducción. La verdad es que es un buen pie para comenzar. Yo creo que son justamente estas cuatro cosas, estas cuatro guías en las que voy a concentrar en la presentación hoy. Nuevamente, buenos días a todos, a los que están presentes. Primero que todos, me gustaría dar un breve contexto que está ligado con esta pertinencia del discurso que habla Luis. Plan Común tiene un precedente importante. Es imposible de obviar que este proyecto que Luis nombró, On Architecture, On Architecture es un proyecto, un archivo audiovisual de arquitectura que comenzó a ser operativo en el año 2012 previo a un trabajo que realizamos desde el año 2007 junto a un grupo de estudiantes de la Universidad Católica. El proyecto se llamaba Hacerlo 300 TV, el cual dirigimos junto a Diego Grass, que es mi actual socio en On Architecture, y Sebastián Paredes, otro arquitecto de mi generación. Más de un grupo de amigos, etc. En ese momento, lo que nos interesaba era catastrar un poco, saber un poco, tener de primera fuente acceso a obras que nos interesaban y a discursos que nos interesaban siendo un estudiante. Esto a través del video. Esto, por supuesto, se canalizó posteriormente, una vez nos titulamos el año 2010, no era posible seguir adelante con un proyecto de este tipo y lo reformateamos en este archivo audiovisual que actualmente funciona por suscripciones, principalmente para instituciones, donde vamos depositando año a año una cantidad de videos, de argumentos y de entrevistas con arquitectos y por otro lado retratos de edificios o instalaciones que realizamos con Diego Grass. Rápidamente, lo que nos ha permitido en el fondo este proyecto, y esto lo digo para los estudiantes que estén presentes, un proyecto estudiantil que nos permitió principalmente, como decía Luis, armar nuestra agenda y un poco formarnos como definir nuestra, ir definiendo nuestra posición como arquitectos subiéndonos a las espaldas de otros, no solamente nosotros como una vocación creativa inmensa, sino que apreciando un poco lo que estábamos viendo de primera fuente. Hay argumentos que fueron calando más hondo que otros, evidentemente, o arquitecturas que fueron siendo más potentes para nuestros propios intereses. Por ejemplo, no podrían estar fuera de esto, la oficina Lacaton y Basal, la oficina francesa Lacaton y Basal, que ha sido muy importante la definición de nuestra propia agenda, el arquitecto Paulo Méndez de Arrocha en Brasil, por ejemplo. Bueno, me rostaría a Lacaton, bueno, una de las tantas entrevistas que, de la par de entrevistas que hemos realizado con Lacaton y Basal, cuando en el fondo ella plantea este interés por leer las condiciones, reinterpretar las condiciones de un encargo, de un encargo que puede ser un concurso público o puede ser un encargo de un cliente privado, da lo mismo. Esto ha sido, por supuesto, muy, muy potente para nosotros. O por otro lado, conocer toda la tradición pública, por ejemplo, también ha sido algo que fue muy importante y esto, en paralelo, no solamente por un arquitecto, sino que con Kim Courreges, mi socia y pareja, también tuvimos la oportunidad de ir en Brasil y tener un poco estas experiencias de primera fuente que nos han ido formando o formateando de alguna forma. En este caso, lo que pueden ver son, bueno, snapshots, tomas de Sesky Pompeya y el Sesky 24 de mayo, posiblemente los condensadores sociales más potentes que hayan en el mundo, sin pecar de pretencioso o de decir cualquier cosa. Y en el fondo, lo que ha pasado es que Plan Común tiene este precedente, este antecedente importante que es una arquitectura y por supuesto que se va hilvanando con otras corrientes y con otras experiencias que tienen que ver con la experiencia profesional y disciplinar de los distintos socios que han convivido bajo este paraguas. Pero por supuesto hay algunos discursos que han sido más potentes que otros y algunos que han tomado más preponderancia en nuestra propia forma de trabajar. No podríamos dejar fuera, por ejemplo, el trabajo ya mencionaba, el trabajo de la Catonia Basal, el trabajo de Dogma, por ejemplo, que fue muy importante cuando nosotros justamente justo antes de iniciar, de fundar la oficina, conocimos el trabajo no solo teórico, pero práctico de la oficina, de Pierre Vittorio y Martino Tátara, el trabajo, la observación precisa y aguda de Atelier Bouguau, por ejemplo, Japón, la Escuela Paulista que ya comentaba, incluso con conceptos que todavía siguen siendo muy presentes o que queremos que sigan presentes en nuestra obra, como el concepto de arquitectura pobre de Lina Bovardi, entendida como una arquitectura de máxima dignidad y comunicación a través de medios menores, medios simples. Y ahí, en la deriva de ir conociendo arquitectos en distintas partes del mundo, nos hemos encontrado con paisajistas, con arquitectos más enfocados en la obra, otros investigadores, etcétera, y también empezó a haber una corriente ahí interesante que fue permeando por la definición como arquitecto y de oficina que tiene que ver con una visión, un diagnóstico más crítico de la sociedad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, una entrevista muy interesante que tuvimos el año 2015 con el arquitecto alemán Jesko Fesser, donde principalmente hablamos de la cultura neoliberal en el fondo y de cómo en el fondo el neoliberalismo, más allá de ser un sistema económico, es una cultura imperante, es el medio en el cual estamos viviendo. Entonces, si es que uno dice, ok, queremos saber, queremos decidir en el mundo que queremos vivir, en la cultura que queremos vivir, por supuesto, estos temas políticos, económicos, etcétera, están en el curso de una oficina de arquitectura. La oficina se funda el mismo año que On Architecture, el año 2012, ya decía, On Architecture sigue vigente, digamos, operativo con Diego Gras, arquitecto chileno también, y con un tercer socio que es Claudio Mesa, un psicólogo, y la oficina, bueno, se funda un año después del movimiento, digamos, del segundo movimiento importante de vuelta a la democracia en Chile. Primero estuvo el año 2006, la revolución de los pingüinos, que eran los estudiantes de colegios, digamos, de instituciones públicas principalmente, preuniversitarios, digamos, que fue un primer apronte a visibilizar las inconsistencias del sistema neoliberal, de la cultura neoliberal en la cual estábamos viviendo. Bueno, a nosotros nos tocó vivir con mayor precisión y con tal vez con mayor interés, sí, interés, diría que es la palabra, el movimiento estudiantil del año 2011, siendo que recién habíamos terminado la carrera de arquitectura, y al momento de fundar la oficina, claro, tuvimos las preguntas de si nos ponemos nuestros nombres, si es que usamos un acrónimo, qué queremos decir en el fondo, queremos, como decía Luis, queremos enmarcar nuestra producción bajo una agenda clara o no, son preguntas que uno tiene justamente cuando arma su oficina. Lo que sí teníamos claro era que no queríamos usar nuestros nombres, no queríamos hacer de nuestro apellido, digamos, nuestra posición, y es por esto que elegimos un nombre que nos parecía suficientemente abierto y al mismo tiempo suficientemente claro en la agenda que queríamos enmarcar. Este es la conformación del equipo hacia el año 2016, el que está a la derecha en la imagen es Diego, a la izquierda está Kim, que sigue siendo socia, trabajamos juntos todavía, después Tomás Batzer-Schlager, que es un ex colaborador, y Lucas Mateluna. Esto es una de las tantas veces que la oficina se agrandó, se achicó en el fondo, pero es un momento claro, el año 2016, la oficina que teníamos que reconvertimos en Providencia, un despacho transformado en una pequeña oficina. Y está esta cosa que decía un poco Luis, que se refería a la pertinencia del discurso como hoja de ruta, algo que nosotros hemos entendido que una oficina de arquitectura o los arquitectos que siempre nos hayan interesado son capaces de construir, son capaces de proyectar, son capaces de investigar, de escribir, etcétera, operan en todo esos formatos y eso es algo que nos viene bastante bien y que hemos intentado en distintos momentos de incrementarlo, de incrementar esa producción en la oficina. Por ejemplo, el tema de las micropublicaciones, que intentamos que varias veces que los proyectos, al menos en una primera etapa de la oficina, que los proyectos tuvieran una investigación un poquito o un trabajo investigativo informal, digamos, acotado, pero que aún así tuviera una publicación anexa. Por ejemplo, estas son algunas de las que pudimos sacar en todos estos años. Están algunas que fueron trabajadas con editoriales, por ejemplo, las que comentaba Luis, que este es un trabajo ya que es un poco ambivo entre la oficina y entre nuestro trabajo como editores con Diego Grass, al menos los dos primeros, el de Aureli y Bauau, los otros dos son ya trabajos de plan común, y después hay, por supuesto, una voluntad de no solamente publicar nuestro trabajo, nuestros proyectos, sino de generar contenido a través de publicaciones sea digitales o impresas, en este caso una selección de alguna reciente en el formato impreso. Por ejemplo, esta fue, tuve la oportunidad el año pasado de participar en una conversación sobre el número de una revista suiza dedicada a Chile, donde me invitaron básicamente a invitar a una serie de actores en la escena chilena, y ahí, por supuesto, había una voluntad también de evitar un poco los nombres más consolidados que hacen una muy buena arquitectura y que ya posiblemente algunos de ustedes ya los conocen en la escena chilena, e intentaron un poco abrir un poco el panorama y convocar a gente que está operando justamente en estos distintos formatos. La charla se denominó Arquitectura como Campo de Conocimiento Común, estaban arquitectos practicantes, investigadores y editores, y por supuesto la discusión y la fricción que hubo en esta conversación fue muy muy interesante, hablamos de neoliberalismo, hablamos de feminismo, hablamos del sistema público, de lo desastroso, que es el sistema público, el mercado público en Chile, y cómo esto un poco impide que nuevas oficinas o nuevas prácticas puedan surgir con relativa facilidad. Sin ir más lejos, acá hay un fragmento de una cita de Tomás Villalón, un arquitecto chileno muy interesante, muy potente, donde él decía que en 12 años había ganado más de 20 concursos públicos y recién uno estaba en construcción. Eso habla un poco de la fragilidad del contexto. Entonces está esta idea, disculpen porque no alcanzé a traducir esta lámina, este slide, pero en el fondo está esta idea de que la arquitectura más allá de ser una producción de una élite específica, tiene que ver con un pensamiento y una actitud estratégica frente al espacio y a los recursos, a los recursos de todo tipo, energético, el tiempo, etcétera. Y que en ese sentido la arquitectura aparece y puede aparecer en cualquier lado, en Buenos Aires, si ustedes van a cualquier barrio es posible que en una esquina vean un detalle interesante, una solución pertinente en el fondo y que no necesariamente está relacionada con el trabajo de un arquitecto, simplemente un pensamiento estratégico que tiene que ver con el sentido común tan en disputa hoy en día como decía anterior en este contexto de decadencia política y de contexto neoliberal extremo que estamos viviendo en distintos lados. En el fondo, sintetizando un poco, tiene que ver con cómo por un lado hay una producción arquitectónica concreta, como en este caso uno de los edificios emblemáticos de la Escuela Paulista, la FAUSPI, por otro lado esa arquitectura que está alineada y en sintonía con las transformaciones sociales o con las demandas de una mayoría. Es divertido porque esta imagen la historiadora brasileña Ruth Verde Sain comentándola en una charla en Santiago hace un par de años decía, bueno, pero esa imagen que tanto ha dado vueltas en todos lados básicamente, posiblemente solo pasó una vez en toda la historia de la FAUSPI. Y yo le decía, no, pero eso es lo interesante también de las imágenes y de los mitos, que esta imagen ya es suficientemente potente para transmitir esta idea de que hay una arquitectura conectada con una sociedad. Independiente de que haya pasado solo una vez, no se trata de pedirle al edificio más allá de lo posible, sino que simplemente tiene esta capacidad y tiene un poco esta, hay una relación directa, hay una, se puede, visitando el edificio uno puede entender este aspecto colectivo interesante. Y por último, claro, o sea, cómo esto se puede llevar a una mayor escala, son preguntas muy claras desafiantes para operando en cosas tan concretas y en condiciones tan específicas como la arquitectura, pero voy a presentar algunos proyectos que ojalá se pueda entender un poco mejor. Resumiendo, entonces, la forma, entonces, estaría determinada, esto es un manifiesto, especie de manifiesto que hicimos hace como cinco años ya, pero tiene que ver con que la forma está determinada por una posición crítica acerca de lo que pasa alrededor de nosotros, la forma entiende el comportamiento de las personas, de los edificios, del contexto, objetos y seres vivos, la forma surge de una comprensión crítica de las condiciones, contexto y programas específicos, la forma tiene una actitud desobediente frente al estatus quo, incluyendo clientes y encargos en el fondo, en el fondo la arquitectura tiene una capacidad de traspasar los límites de lo posible, tal vez, la forma tiene un compromiso activo con demandas y necesidades comunes, la forma ofrece estrategias claras para maximizar y fortalecer la colectividad y los espacios comunes en todo proyecto y en toda la escala, esto es una voluntad, por eso es un manifiesto, la forma resultada de una economía de medios, una comprensión radical de los recursos tales como la energía y el tiempo y por último, la forma enfatiza lo común como celebración de la esfera pública. Ya entrando a los proyectos, nosotros hemos hecho, realizado alrededor de 70 proyectos, 75 proyectos a la fecha en casi 8 años de producción, estos son proyectos de distinta escala, de distinto programa, la mayoría todavía sigue siendo una gran mayoría ha sido postulación a concursos públicos, bueno, muchos en Chile pero también ahora en Francia, muy pocos encargos, la verdad, encargos que tienen que ver con arquitecturas de menor escala también y una cosa que también es interesante para nosotros es el tema de los autoencargos. Por supuesto, este trabajo ha sido realizado con un montón de personas, con un montón de oficinas y colaboradores, practicantes, etcétera, lo que van a ver a continuación es justamente una síntesis de esta colaboración fuerte que hemos tenido con oficinas muy diversas, teniendo ya cuatro periodos en la oficina, primero la fundación de la oficina junto a Diego Grass, después un segundo periodo donde se incorpora Kim Courreges y Marcelo Cox como socios de la oficina después de haber colaborado intermitentemente con nosotros, después la partida en un momento de Marcelo y después la partida de Diego a seguir su trabajo más individual, fue un punto importante en nuestra propia trayectoria porque finalmente desde el año 2017 hasta mediados del 2018 trabajamos solamente con Kim que somos pareja y éramos los únicos dos partners en el fondo hasta que estamos ya en la cuarta fase digamos donde Plan Común se establece en París con dos nuevos socios Sasha Discourse y Nisim Heigenauer que son amigos de mucho tiempo que tuvieron al igual que Kim la posibilidad de vivir en Chile y de estudiar en la Universidad Católica donde nos conocimos este es el equipo actual de Plan Común además de practicantes o colaboradores que hemos tenido de forma intermitente somos los cuatro paso ahora un poco a presentar algunas cosas algunas claves de los proyectos voy a pasar por varios proyectos la idea es presentar algunas cositas pero evidentemente nuestro trabajo durante los primeros años en Plan Común estuvo muy enfocado en la región metropolitana en Santiago en Santiago y en la región metropolitana esto por una cosa de cercanía y porque evidentemente Chile todavía sigue siendo un país muy muy centralizado las oportunidades están ahí la mayoría de los concursos públicos los que pudimos o los encargos que pudimos acceder tenían que ver con están en la región metropolitana el primer proyecto que le voy a presentar muy cortito ni siquiera la idea es como decía antes presentar algunas claves no los proyectos enteros es el proyecto el primer proyecto que hicimos para la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica el año 2013 es primera vez que fuimos nuestro trabajo tuvo algún nivel de reconocimiento tuvimos el segundo lugar en un edificio que actualmente se construyó o sea el primer lugar se construyó estuvimos muy cerca lamentablemente no pudimos ganar y acá lo que me interesa presentar es que como pueden ver en la isométrica en este dibujo explotado el edificio envuelve un edificio existente nosotros en este encargo esto no era parte del encargo la verdad es que se pedía un edificio que iba en el otro sentido a nosotros nos pareció un error para la vida del campus que el edificio bloqueara un poco hiciera mucho frente hacia la calle y decidimos justamente envolver en una estrategia directamente apropiada de la oficina la católica basal envolver un edificio existente entonces aparece esta voluntad de hacer otra cosa hacer algo diferente a lo sugerido por el encargo el edificio fue evidentemente bien valorado tuvimos el segundo lugar fue un poco todavía recuerdo que Aravena era el presidente del jurado y decía que bueno estaba un poco la belleza estaba fuera en este proyecto que habíamos intentado responder una pregunta interesante pero que un poco ponían el jurado ponía en cuestionamiento la belleza del edificio tal vez por su sequedad en el fondo por volver a insistir con una grilla por una claridad un poco en que una vez se define esa operación no hay mucho más que comentar no hay mucho más que hablar lo interesante es que finalmente esta grilla además de darle una nueva vida al edificio existente generaba una serie de espacios intermedios una especie de terraza de balcones de distintos espesores en los cuatro lados del edificio que algo que consideramos que para una vida de un campo con las condiciones que tenemos en Chile climáticas era bastante interesante el segundo caso se me fue la viñeta de un concurso público donde no tuvimos ningún reconocimiento en el sur de Chile era un estadio FIFA un estadio con estándar FIFA digamos y acá nuevamente una segunda clave que me gustaría introducir es que muchas veces trabajamos con modelos que tomamos lecciones directamente y la aplicamos de forma casi brutal en los proyectos y para este proyecto nosotros trabajamos con la bombonera de hecho esta fue la primera imagen que tuvimos al hacer el proyecto nos llamó la atención de un edificio que tenía tres lados y que después había una barra de otra condición que en este caso en este caso particular nos permitía poner un programa no solicitado y ganar altura para que el estadio en el fondo tuviera un impacto una relación directa con el contexto urbano algo que de otra forma no se habría podido lograr esa es un poco la representación de bueno una representación también muy básica que tal vez podemos comentar a continuación en un comienzo siempre collage hecho por nosotros que más allá de que sea una tendencia o no nos parecía la forma más fácil de abordar las imágenes porque no somos muy fuertes o hasta ese momento tampoco éramos muy fuertes en representación de visualizaciones digamos y esto nos permitía un poco tener la libertad y la capacidad para comunicar lo que queríamos en este caso un zócalo que contiene un poco el palco más privado digamos no sé el más preferencial después una barra continua un paseo continuo a lo largo del edificio que conectaba a los cuatro lados del edificio y gimnasios con vista hacia la ciudad el tercer proyecto es un concurso creo que fue el primer concurso internacional en el que participamos un concurso grande para hacer dos museos el museo de arquitectura y fotografía en Hungría en el borde de un parque el primer parque si no me equivoco en Budapest que se llama Baros League un proyecto muy largo para nosotros porque por primera vez quedamos seleccionados es decir que quedamos dentro de 300 propuestas fuimos seleccionados entre 5 para desarrollar el proyecto durante 3 o 4 meses solo 5 oficinas el proyecto de nuevo aparece esta voluntad de hacer un poco de reinterpretar las condiciones del encargo en este caso el encargo no solamente sugería en el fondo que los edificios se pusieran de forma paralela al eje de la calle a nosotros nos pareció que no era una buena idea y que lo más interesante era justamente enfrentarlos para generar una tensión entre ellos y que algo pasara algo entremedio entremedio de sus dos poles pudiera aparecer justamente en el acceso a este parque y por otro lado la segunda variable no solicitada del encargo es que dijimos ok administramos el programa de tal forma disculpen este proyecto fue la mayoría de los proyectos ha sido desarrollado con otro socio en este caso con Claudio Baladrón y Magdalena de Somi amigo arquitecto chileno además de especialistas y otros profesionales en este caso lo que decía es que administramos el programa todo el programa de exposiciones se fue al subterráneo del edificio y todo el programa administrativo se fue a la parte alta del edificio lo que generaba un espacio intermedio que estaba completamente no solicitado era completamente desescalado para la voluntad de la voluntad inicial del encargo en el fondo un hall de escala metropolitana que permitía que un espacio de apropiación tal como originalmente se pensó tal vez el centro Pompidou en París o tanto otro museo instituciones culturales un espacio relativo o sea adecuado para las condiciones climáticas tal vez de Budapest pero que permite ahí una relación más o menos directa con el espacio público y con el otro museo enfrente creo que el último concurso que va a presentar es uno de nuestros concursos favoritos de nuestros proyectos favoritos la verdad es que tiene que ver de nuevo con esta reinterpretación del encargo se trata de un concurso de parque y memorial para Fernando Castillo de Lasco un arquitecto muy importante arquitecto y político muy importante en la segunda mitad del siglo XX miembro de la oficina de una oficina de arquitectos bastante reputada del periodo moderno Brechani Valdés Castillo Huidobro y la verdad es que lo que se pedía acá era hacer un memorial en un parque y justamente al frente de un conjunto diseñado por estos arquitectos lo que nosotros pensamos inmediatamente al revisar las bases y la voluntad y el carácter de este personaje que es una figura pública nos pareció que era un contrasentido poner el monumento a los pies del conjunto habitacional de hecho un conjunto habitacional simbólico de una etapa bullante donde el Estado construía viviendas donde había una voluntad por la vivienda colectiva digamos y nos pareció que solamente al posicionarlo al relocalizarlo en este caso reconocer que el monumento ya estaba ahí que eran las torres de este conjunto y que solamente había que destacarlo en el fondo entonces lo que hicimos fue hacer un parque muy muy simple muy modesto digamos en la base del conjunto actualmente es un estacionamiento lo que hicimos fue en el fondo borrar los desajustes que había entre el edificio entre el conjunto y el resto del espacio público y por otro lado llevar el monumento entonces a la a la a la parte alta de los edificios nos dio no hizo sentido también de que el monumento no debería estar solamente en una de las en una de las torres en este caso la más alta sino que en los cuatro en los cuatro aludiendo a que el trabajo había sido un trabajo colectivo había sido una oficina de cuatro arquitectos también y que se podía reconocer eso un poco extendiendo la intervención a las cuatro a los cuatro a los cuatro techos en el en el techo más alto en el edificio más alto la única diferencia es que había un mensaje que se desplegaba que era decía todo el pueblo es arquitecto que es una cita bastante célebre de este arquitecto y la gracia que tenía esto es que verdaderamente era un monumento primeramente que se transformaba a la condición privada de estos lugares que generalmente en Santiago están destinados para el avisaje privado la publicidad privada y por otro lado que el monumento pasaba cambiada completamente es que la de tener una condición local a una condición metropolitana como pueden ver acá o como pueden ver acá donde un poco aparece en primer plano y el segundo plano un símbolo del neoliberalismo el costanero center hecho por otro arquitecto acá voy un poquito más rápido este es un proyecto nuestro primer proyecto uno de nuestros primeros encargos como arquitectos como oficina de plan común habíamos realizado uno que otro anteriormente es un edificio muy muy simple donde la única operación fue convencer al cliente de que todos los espacios intermedios digamos semi-exteriores o lo que sea al interior de la caja de esta gran caja fueran cedidos al espacio público es decir que de esta forma cumplíamos con los metros cuadrados requeridos para que el cliente hiciera su negocio porque es un edificio comercial de arriendo principalmente y por otro lado lo que lográbamos era que se cedía un poco de espacio un poco más de espacio a la esquina justamente donde estaba el edificio si ustedes comparan con las esquinas que están bueno hay una esquina que hace un gesto a donde está la municipalidad que es donde se abre un poco más el espacio público pero las otras dos esquinas son muy muy cerradas el paso peatonal la vereda es muy muy angosta entonces nos parecía que era interesante solamente hacer esta movida al hacerlo por supuesto que nos interesa también la forma la claridad estructural y material de los edificios al hacer solamente este gesto esta operación nos permitía corregir un poco la geometría del edificio teniendo dos fachadas idénticas hacia los dos lados hacia las dos orientaciones que tiene el edificio generando un frente bastante seco hay un árbol que no sé en qué estado estará ahora pero donde lo único que hicimos en estos 100 metros cuadrados 110 metros cuadrados que ganamos fue incluir un plinto donde la gente podría sentarse pasar un rato no mucho más más que eso el siguiente proyecto es un proyecto realizado el año 2016 en el contexto de Nude Fusine que es un barrio modernista un barrio grande de 15.000 habitantes aproximadamente 15.000 habitantes en Eslovenia en Ljubljana en Ljubljana que está justo al frente del Museo de Arquitectura y de Diseño de Eslovenia recibimos este encargo trabajando con un arquitecto paisajista portugués la institución nos encargó que trabajáramos juntos en una exposición o en un pabellón temporal en una pequeña instalación afuera del museo después de dar vueltas por el barrio le propusimos al museo que más allá de hacer un pabellón que no iba a tener una condición tal vez muy interesante ni una escala muy interesante o hacer una instalación que no iba a ser muy vista tampoco al interior del museo de la institución poder hacer una intervención un poco más permanente con mayor tiempo alrededor del museo para esto volviendo a los modelos a estas cosas que extraemos directamente conocimiento común digamos que nos apropiamos habían dos referentes un poco directos por un lado la serie de ejercicios de Carla André y por otro lado un plinto realizado realizado en un contexto muy muy sofisticado que es la Bienal de Venecia por la oficina Kun Malvese una oficina alemana amiga en el fondo que ellos al incluir este plinto en Giardini un poco cambian la relación que tiene todo ese contexto en el fondo bloqueando obstaculizando el eje principal entre el pabellón italiano y el resto del de Giardini los plintos se trata de una serie de plintos logramos hacer cinco y la idea la pusimos estratégicamente en lugares donde vimos que había mayor potencial y donde había mayores relaciones que podían parecer interesantes es un plinto muy muy simple que se construye con dos tipos de ladrillos por un lado ladrillos de hormigón ladrillos de concreto hormigón al interior haciendo la base de esta estructura y por otro lado ladrillos convencionales que están alrededor funcionando como terminación principalmente por eso también trabajamos con esta con esta con esta disposición estos plintos pusimos uno al interior del museo que nos parecía interesante en el patio del museo un plinto que se fue ocupando de distintas formas por ejemplo acá desplegando una instalación del arquitecto Divier del arquitecto artista Vivier Fuiza Faustino por otro lado pusimos un plinto frente al centro social de Novefusine del barrio donde el plinto está ahí posiblemente durante la mayor parte del tiempo no pase mucho o tal vez hay un par de personas sentadas pero hay momentos como volviendo a esta imagen de la Fausti donde alcanza mayor ocupación por ejemplo el plinto fue usado o ha sido usado en el Fusinetlón que es el festival de la comunidad de todo el barrio y que nos parece evidentemente interesante porque una de las ideas era justamente que fuera soporte de una actividad colectiva acá hay otra imagen del plinto usado para algún lanzamiento al interior del museo y volvemos y volvemos entonces solamente para insistir también presentar un poco esto que por un lado tenemos encargos tenemos tenemos concurso y tenemos autoencargos y autoencargos hay de muchos tipos pero me gusta quería presentarle este este tiene que ver con es la primera vez que empezamos a trabajar con la escala del mueble y se trata de simplemente de ver una oportunidad de ver un readymade de asociar dos cosas que son dos mundos distintos tal vez por un lado un depósito en la afuera de Santiago de una marmolería con la que la que nos auspició una investigación en el seminario general que presentaré a continuación tuvimos acceso a este depósito y vimos que el mármol estas piedras increíbles se han ido depositando y que no tienen y que parece un basural y por otro lado unas estructuras que se venden en las ferias en Santiago para maceteros y que creíamos que simplemente asociándolas generábamos un producto un mobiliario de calidad y de interés sin más allá del corte que nos parecía incluso más bonito que un mármol bien terminado con todo con toda la en el fondo atendiendo a la nobleza que tiene el propio material voy rápido a investigaciones y academia que en el fondo tiene este subtítulo de construir un caso ya hablábamos del neoliberalismo y de cómo el neoliberalismo un poco en la cultura imperante al menos la que nos tocó a nosotros partir en Santiago por la oficina y en este contexto desde el año 2012 al año 2018 trabajamos en una investigación promovimos una investigación colaborativa impulsada por la oficina donde invitamos a muchos muchos arquitectos amigos colegas de distintos en distintos lados en distintos países que es la que comentaba Luis donde la invitación era a que trabajáramos en una en desarrollar estrategias para maximizar o fortalecer la esfera colectiva en un inicio era el espacio público y esto y esto fue variando a la esfera colectiva un poco son estrategias que muchas de estas estrategias ya existen en algunas locaciones son estrategias que por supuesto toman antecedentes de otras latitudes digamos pero son estrategias muy sintéticas que en el fondo intentan un poco darle la vuelta a este surfear la ola un poco colaboracionista que plantea Culjas en el inicio de su propia oficina por ejemplo acá este fue el primer caso que diseñamos se trata de un edificio que se llama edificio público y básicamente es una estructura que tiene plazas en el aire y que tiene una cierta bueno una cierta forma y una cierta claridad estructural digamos pero no mucho más que eso son plazas en el aire los contextos siempre fueron dibujados para que se entendiera mejor el caso no son contextos reales en la mayoría de los casos este por ejemplo se llama piscinas recreacionales que fue realizado por el arquitecto chileno Pedro Hoffman y la idea era generar directa una experiencia directa de baño en el espacio público atendiendo un poco a la situación que se da naturalmente al menos en Chile cuando en el verano las piletas son ocupadas como oficinas públicas nos imaginábamos qué podría pasar si es que acá se hace algo que evita toda la burocracia y el funcionamiento digamos sanitario tan importante hoy en día cómo generamos una experiencia de baño directa en la ciudad o esta realizada en conjunto por los promovida por los arquitectos nuestros amigos de la oficina Humboldt en Chile donde ellos de un punto de vista muy pragmático querían transformar un poco la condición alrededor de los malls de los shopping centers sin afectar un poco su funcionamiento es decir generar este borde este perímetro esta zona buffer de verde cambiando un poco su funcionamiento evidentemente porque los estacionamientos tendían a aparecer en una condición más vertical que ocupando tanto territorio o este que tenía que ver con nuestra voluntad de recuperar un poco los cementerios como espacios públicos o como parques públicos de escala metropolitana estos casos la idea es publicarlos lamentablemente no hemos tenido no han podido hasta ahora y un poco presos de las circunstancias el proyecto está un poco congelado lo bueno es que durante todos estos años lo hemos podido introducir en distintas exposiciones y en distintas publicaciones no editadas por nosotros en este caso por ejemplo en el Museo de Arquitectura Suizo donde por primera vez se presentaron los 45 casos la serie completa de casos donde también tuvimos la oportunidad de co-curar la exposición y donde también aplicamos esta idea esta voluntad colectiva en unas intervenciones muy modestas como en este caso una mesa de ping-pong para desescalar o en exposiciones como la de Belgrado del año pasado en una galería que nos invitó a presentar esta serie un poco resumiendo la gracia de este o tal vez un poco una clave que nos dio Jack Self un amigo arquitecto arquitecto joven también es un poco esta actitud o nuestra ambición de hacer más con menos en el fondo de dar un poquito vuelta tal vez de una forma un poco oportunista las condiciones de cada en cada circunstancia paso brevemente a academia en academia bueno es otro de los formatos en los que nos interesa por supuesto trabajar hay una actividad más o menos sostenida desde el año 2014 relacionada a esto en distintos formatos voy a presentar tal vez la más importante en este caso una investigación sobre el cementerio general de Santiago que es el espacio público plano más grande de Santiago metropolitano tiene 82 hectáreas es el cementerio formal más grande de Sudamérica de hecho en formales hay más grande en Perú etcétera es un lugar con alto patrimonio no solamente histórico construido sino que patrimonio vegetal también está muy bien conectado etcétera etcétera pero al mismo tiempo es un espacio muy muy negado por la sociedad y que no ha reconocido todo el potencial que esto tiene voy un poquito más rápido este es un poco el cementerio se ubica en el corazón se ubica en Recoleta administrativamente en la comuna de Recoleta en Santiago para los que han estado ahí pero está en el centro entre Independencia y Recoleta esta es la condición que tiene actualmente el cementerio se reconoce en dos la tesis que hemos estado desarrollando en colaboración del arquitecto Wilfred Kuhn este alemán de la oficina Kuhn Malvesi es que el cementerio es un modelo de la ciudad neoliberal por un lado una zona muy bien protegida reconocida como monumento histórico que es la que tiene más árboles más vegetación etcétera que está en mejor forma que es la zona que estamos viendo un poco y después la zona norte que es un poco que está desprovista de buena vegetación donde su condición es mucho más difícil digamos nosotros nosotros desde el año 2015 estuvimos trabajando en esta investigación primero realizando un taller de un anillo de infraestructura comunitaria alrededor del cementerio no al interior del cementerio sino que alrededor fueron siete proyectos de equipamiento comunitario que desarrollamos en conjunto con todos los estudiantes que están ahí en un taller de ejercitación son proyectos que justamente se ubicaban en el tejido urbano de ambas comunas y después comenzamos a trabajar al interior del cementerio en este caso un primer workshop con los arquitectos Yoshiharu Tsukamoto de Atelier Boguau y Takuto Sando de la oficina Tsubame los dos japoneses donde por primera vez quisimos entrar al cementerio a entenderlo un poco mejor posteriormente el año 2018 con Wilfred trabajamos con Wilfred en dos oportunidades pero el año 2018 en el máster del proyecto urbano donde definitivamente empezamos a estudiar las tipologías colectivas que son extrañísimas al interior del cementerio mausoleos colectivos de una envergadura importante como el mausoleo italiano que fue el primer edificio espiral caracol construido en Santiago antes que incluso de ser usado como espacio comercial empezamos a entenderlo un poco como justamente más allá de que fueran un espacio privado contenían un volumen de aire suficiente para que algo colectivo pueda pasar y también hemos intentado empujar bajo un acuerdo que se firmó con la universidad al interior entre la universidad y el cementerio general hemos intentado empujar el desarrollo de proyectos de anteproyectos de arquitectura sin mucho éxito la verdad llevamos varios años intentando destrabar la construcción de este edificio por ejemplo pero intentamos seguir adelante estamos en contacto con el alcalde intentamos mantener ese trabajo vigente este trabajo también evidentemente ha sido publicado en distintas publicaciones voy a pasar rapidito por este que es un workshop que hicimos el año 2018 ya en Bélgica no me voy a detener demasiado tal vez en el caso que se trataba de transformar un centro comercial un hipermarket un mercado hipermercado digamos pero lo interesante acá es que justamente empezamos a insistir en la idea de trabajar todos juntos en un proyecto en este caso la rehabilitación en el update de este conjunto donde todos los estudiantes trabajamos en un solo proyecto bien sincronizado bien integrado y la verdad es que la experiencia ha sido bien notable por más que algunas veces existen como miedo a que los estudiantes trabajen en grupo que se yo fue bien bien increíble hay un tema por supuesto de formato claro de claridad en cada propuesta pero el trabajo fue muy muy integrado el grupo estudiante paso rápido por este otro que es la transformación en el fondo de la universidad de la escuela de arquitectura de Magnavalet un edificio realizado por Bernard Chumi en las fueras de París la idea de nuevo trabajando con alrededor de 30 estudiantes reconocimos una constelación de lugares donde podríamos donde podríamos intervenir y fomentar esta inyectar un poco esta idea de colectividad y esta idea de intensidad de uso digamos y este año en la misma universidad en el intensivo son workshops de 10 a una semana no muy largo pero en este año estábamos interesados en atender justamente a nuestra condición de arquitecto y las penurias que pasan todos los estudiantes de arquitectura sea en Santiago o en París esta fue una portada que salió el año pasado en un diario de no mucha reputación en Chile pero aún así aparecía una protesta de estudiantes de la universidad de Chile que reclamaban la falta de tiempo y las condiciones las que estaban proyectando la sobrecarga académica es algo que nos interesa por supuesto porque son cosas que vemos que tienen que ver con el ambiente estudiantil pero también con nosotros como profesionales hay mucha ansiedad hay mucho estrés sobre carga laboral y en el fondo les propusimos a los estudiantes trabajar en la fachada del edificio trabajar con textil que era una sugerencia un poco era una de las claves que nos da los organizadores y decidimos ponernos de acuerdo en generar un mensaje generar una sola intervención todos juntos interviniendo la fachada del edificio en este caso desplegando un mensaje que decía liberté egalité precarieté cambiando el famoso lema de Francia cambiando la última solamente la última parte atendiendo la precariedad en la cual todos estamos trabajando y bueno la sociedad completa está viviendo termino con una presentación breve de lo que hemos estado realizando en París la verdad es que en Francia me voy a concentrar en presentar muy rápidamente tres proyectos de vivienda colectiva que tuvimos la oportunidad de realizar el año pasado tenemos en este momento proyectos de otro tipo de menor escala pero la verdad es que tal vez es más interesante leer estos tres porque justamente tuvimos la suerte de trabajar en París que es algo que es muy difícil la verdad muy difícil de quedar seleccionado etcétera el primero que voy a presentar es la chapelle internacional que es un proyecto urbano uno de los últimos proyectos urbanos de escala al interior de París es un proyecto que está coordinado por el urbanista por la oficina la AUC un proyecto muy importante donde nosotros fuimos invitados por un promotor inmobiliario por primera vez a trabajar con un inmobiliario a trabajar en este proyecto asociado con Nicolás d'Orvalbori otro arquitecto francés y después los que están al sur a la parte baja de la imagen Garage Citroën que es un proyecto que va a ser el segundo que voy a presentar y después terminaré con L'Ot Petit que es este conjunto de vivienda social que estamos desarrollando actualmente el primero voy a pasar muy rápido es un proyecto que como decía tiene que ver con un proyecto de vivienda mixta vivienda social y vivienda de venta de promotor en un terreno fiscal o sea no terreno fiscal pero terreno del Estado de la empresa ferroviaria de Francia o de París no me es más ferroviario no me acuerdo su condición pero en el fondo son terrenos en el fondo que se han puesto a disposición para un poco revitalizar la industria de la construcción al interior de París son proyectos son terrenos que están muy muy regidos por unas condiciones unas guías de desarrollo muy muy claras en este caso del urbanista de la oficina que hizo este plan nosotros estamos acá en el edificio más chiquitito el último los otros ya están la mayoría están construidos estamos era el último de la serie es un proyecto que tiene esta fisonomía es un proyecto que tiene un zócalo requerido por el concurso todos los otros edificios comparten este zócalo de doble altura que combina equipamiento público y equipamiento privado después una segunda un segundo estrato que contiene todas las viviendas sociales del edificio y un tercer estrato que tiene las viviendas de promoción por supuesto se trata de son unas condiciones difíciles evidentemente privilegiados de haber podido participar en un concurso así pero en cualquier caso con la lógica inmobiliaria que es bastante digamos despiadada en algún caso pudimos rescatar algunas cosas que creemos que desde el comienzo eran muy importantes que por ejemplo no generar mayor distinción en fachadas generar fachadas muy abiertas hacia el exterior y una trabajando con una estructura que combina estructura de hormigón con madera un poco esta la imagen exterior ustedes pueden ver que también hay un movimiento no me va a detener demasiado pero movemos movimos el edificio un poco nos tomamos la libertad del masterplan para generar una fachada al equipamiento público donde dice Atelier Chappelle acá pueden ver el corte con estos tres estratos un jardín compartido en el techo del zócalo algo que la mayoría la verdad que no existe en los otros edificios ya construidos y esta posibilidad de abalconamiento sin distinciones por más que la parte social está bajo y que una pelea muy difícil de tener en este caso con un inmobiliario imposible de llevar de generar tal vez este mix no imposible pero al menos que nosotros no pudimos generar mix en cada piso donde se combinaba vivienda social y vivienda de venta digamos pero al menos las condiciones eran las mismas tendrían a ser las mismas el tipo de departamento y es un poco una imagen de cómo funcionaba este zócalo este zócalo que tenía doble altura en este caso presentando el programa público y el programa de privado que va un poco a activar con esta dinámica de sojo al barrio y por último dos proyectos que están realizados para el mandante que es la RIBP que es la inmobiliaria digamos de París es una agencia pública que promueve la construcción y la administración de edificios de vivienda social vivienda estudiantil y recientemente incubadoras de negocio básicamente según los arquitectos franceses nuestros colegas cuando llegamos a París cuando quedamos seleccionados en estos concursos nos dijeron increíble porque es el mejor cliente que existe acá en el contexto francés porque son básicamente una institución que toma mucho riesgo y que apoya un poco más la experimentación en el desarrollo de estos proyectos el primer proyecto que realizamos con ellos es una rehabilitación de un garage Citroën en la parte baja de la imagen que pueden ver acá lo interesante que tiene esto primero que es un proyecto que realizamos en conjunto con la oficina BASC una oficina joven de Toulouse muy muy potente muy muy fuerte la verdad de nuestra generación pero lo interesante es que este garage Citroën está justo al lado de otra residencia estudiantil que fue realizada por el arquitecto Eric Lapier de la oficina de Eric Lapier un arquitecto importante acá que es una residencia estudiantil que incorpora este elevador que va cruzando todas las plantas de una forma bien bueno con una insistencia en los espacios colectivos bien interesante nuestra intervención la que pueden ver en la esquina en el fondo es bien pragmática se podría decir la primera es un algo que no comentamos este es vivienda estudiantil eran 64 departamentos si no me equivoco o 68 no me acuerdo pero con toda la base de workshops y ateliers en toda la parte de la preexistencia de este garage Citroën que lo único que hacíamos principalmente era en fachada fue abrir un poco más la fachada reconociendo como preexistencia en el fondo como patrimonio solo su esqueleto permitiendo que entrara mucha más luz y que estos ateliers y workshops tuvieran buena calidad lumínica esta es un poco la condición de las plantas son unas plantas muy muy secas digamos donde se ve un poco como hay una continuidad de hay un paso casi natural entre los workshops los ateliers y después la residencia estudiantil arriba y lo interesante acá de este proyecto al menos para nosotros es que generamos por un lado un núcleo una estructura muy clara de espacio útil en ley digamos que tiene que ver con la vivienda o con los workshops y que se yo y por otro lado en ambos lados generamos una especie de buffer zones de espacio no climatizado de nuevo atendiendo la experiencia de la catonia basal u otros arquitectos pero principalmente la catonia basal generando en la parte alta balcones y circulaciones compartidas en la parte baja generando espacios extensión de los espacios de trabajo en este caso por ejemplo los workshops otro workshop o otro atelier en el último piso del garage y ya las residencias estudiantiles que tienen doble orientación tienen ventilación cruzada tienen por un lado circulación colectiva y por otro lado terraza individual y el último proyecto con este ya cierro es el proyecto Lot Petit que comentaba Luis es un proyecto que realizamos también en París que realizamos con la oficina alemana Kuhn Malvesi y con nuestro socio Nicolás Dorvalbori arquitecto también relativa de nuestra generación parisino no parisino pero en París y con los paisajistas Bok paisajistas suizos Bok Gantel Bok creo que sí se trataba acá como la imagen que están viendo es el ex hospital San Van Sant Paul en París colindante con la fundación Citroën para los que conozcan el edificio de Jan Nubel el edificio de Jan Nubel no sé si ven la mano de mi cursor pero es lo que estoy apuntando acá en la parte superior de la imagen justamente colinda con este complejo que es un ex hospital en la zona sur de París un ex hospital que estuvo cerrado al público por mucho tiempo por bastante tiempo y que después fue habilitado temporalmente con ocupación de ateliers asociaciones restaurantes etcétera ateliers compartidos etcétera esa es un poco la situación del complejo justo antes de que cerrara para la construcción en una operación que se llamaba Gran Boazán el gran vecino en el fondo un lugar de convivencia digamos de ocupación temporal nuestro proyecto es el que está en el cuadrante abajo a la derecha es un proyecto que tenía que es de vivienda social que debíamos demoler lamentablemente el edificio existente por base no era posible mantener la preexistencia en los otros predios se reconoció el valor de la preexistencia y en algunos casos se va a mantener la gran parte de la mayoría la mayor parte de los edificios existentes en este caso había que demoler y construir desde cero por más que nos parezca algo conflictivo con una muy alta densidad y como pueden ver acá son 186 departamentos de vivienda social además de programa público en los dos primeros pisos digamos del complejo es un proyecto que que sí que tal vez las cosas que se valoraron inmediatamente por el jurado y por eso tal vez nos dieron el primer premio es que el manejo de la densidad nosotros decidimos a diferencia de una decisión que tomamos inmediatamente con nuestros socios fue desarrollar un solo proyecto un solo proyecto compuesto por partes pero no desarrollar tres proyectos en paralelo o dos proyectos en paralelo nos parecía que teníamos que por la escala de este proyecto teníamos que desarrollar un proyecto un todo coherente que tuviera las mismas leyes más o menos por decirlo de alguna forma el mismo sistema constructivo etcétera después hay unas distintas el manejo de la densidad que ustedes pueden ver hay una se hacen una serie de cortes entre edificios ¿Qué edificio toma volviendo a los modelos dos precedentes de vivienda colectiva en en París en Francia por un lado la experiencia del trabajo de Fernan Puyón arquitecto francés con mucha mucha obra construida no solamente en Francia sino también en Algeria que es la imagen que ven a la izquierda y por otro lado la Cité Napoléon que es un conjunto la primera Cité obrera que está en París que tiene estos espacios muy generosos de circulación espacios compartidos donde se producen terrazas y terrazas para cada compartida y compartidas para los distintos habitantes en cada piso con una buena condición lumínica y como decía con una generosidad en las circulaciones entonces nos interesó poner en relación estos dos modelos por un lado la claridad de Puyón en el manejo en el trabajo de la piedra y en el trabajo un poco estructural y por otro lado el trabajo de los espacios colectivos en la Cité obrera el sistema constructivo ha ido cambiando un poco en el proceso ahora que estamos desarrollando el proyecto no me voy a detener demasiado pero se trataba principalmente de tener un exoesqueleto de piedra autoportante apelando a esta tradición un poco parisina o francesa de la construcción en piedra y por otro lado una segunda casa o una segunda construcción que es construida en madera todo esto soportado disculpen me pasé por una mesa por una estructura una loza de hormigón que les voy a mostrar a continuación ¿qué más puedo contar? bueno otra decisión que fue muy valorada fue que nosotros decididamente abrimos el patio interior originalmente el encargo pedía un patio interior cerrado y nosotros decidimos abrirlo hacia el eje principal peatonal en el barrio que también lo van a ver a continuación en este caso ven un poco cómo es el funcionamiento del nivel cero y cómo se produce esta permeabilidad por debajo de uno de los edificios al jardín que ya deja de ser un jardín brigatizado sino que es un jardín naturalmente ocupado por toda la comunidad del barrio del nuevo desarrollo el proyecto tiene por supuesto una especial atención a cosas de medio ambiente hay un discurso muy fuerte esto lo aprovecho para comentar para que tal vez a los que tengan preguntas después hay una voluntad política importante en Francia y especialmente en París en dejar de construir en concreto en hormigón esto también por eso una de las decisiones nosotros leímos eso como parte del encargo en el fondo privilegiaban la construcción en piedra privilegiaban construcción en madera porque tienen este discurso de la ciudad post-carbono y en fin y el proyecto un poco está está trabajado en esta en esta clave también en el tema de manejo de agua en la recuperación de la agua lluvia en cómo en la generación de un micro de un micro digamos ambiente con este jardín al interior central etcétera las terrazas vegetalizadas con paneles solares etcétera etcétera y por último aparece un poco la condición de los colectivos nuevamente los comunes que es algo con lo que ya voy cerrando la presentación que frente a esta densidad y frente a esta masividad digamos de estos edificios que parecen bien son bien presentes digamos nosotros propusimos generar unos cutouts unos cortes unas secciones sacar un poco sacar un poco la volumetría de estos edificios conceptualmente digo y generar unos espacios entre edificios que voy a pasar directamente esta imagen que son los que están en verde que pueden ver en verde que son espacios que son totalmente gratuitos son plataformas en el aire digamos de 4 metros de ancho por 15 si no me equivoco de largo que son plataformas que dan hacia las circulaciones verticales de los edificios dan hacia estas plataformas entonces nosotros pensamos que son espacios que podrían ser apropiados por la comunidad si es que la comunidad es activa digamos y podrían ser transformados en el tiempo acá se ve la relación un poquito más en detalle un poco de una tipología de departamento con la relación que tiene con este espacio extra con este espacio vertical digamos con estas plataformas que aparecen entre los dos edificios lo bonito que tiene vuelvo a la imagen anterior es que una comunidad no está relacionada a un volumen sino que a la interacción entre dos volúmenes siempre porque las circulaciones dan hacia estos espacios entremedios esta es un poco la fisonomía que tenían cuando concursamos ya han cambiado han evolucionado bastante la idea la idea que pensamos es que la mitad de estos volúmenes de estos espacios podía quedar para circulación y la otra mitad para generar salas de salas de reuniones salas de no tengo idea de ejercicio dónde poner una mesa comunitaria etcétera etcétera eso está en desarrollo todas las soluciones desde soluciones técnicas a la programación misma de estos espacios estamos viendo cómo sortearlo acá acá un poco la condición de este espacio desde el último piso y esto ya fue la maqueta que hicimos para presentar el proyecto en la Trinal de Milán donde justamente tomamos la oportunidad de esta invitación para ir indagando posibilidades sobre este espacio a nivel de materialidad que tampoco lo tenemos ahora está en desarrollo a nivel de cerramiento en el fondo definirlo totalmente con estas imágenes ya cierro acá se ve el edificio el complejo desde el oratorio desde un edificio histórico y acá ya se ve con los tres edificios que en ese momento estaban ya los tres concursos que se realizaron en paralelo por un lado en la parte superior es la univasal porque vamos a ser vecinos de estos arquitectos que valoramos mucho que la base es el edificio existente y arriba aparece la intervención de ellos con la claridad que acostumbran tener y con la radicalidad que acostumbran tener el edificio a la izquierda es el edificio realizado por la oficina Sergis-On Bates oficina inglesa con la oficina francesa Bourbous Grand George y con esto termino la presentación muchas gracias y ahora a comentar un poquito muchas gracias Felipe muy interesante voy a abrir la posibilidad para para que cada uno pueda habilitar su micrófono para poder conversar bueno muchas gracias por la presentación muy interesante me parece que es muy interesante como organizaste la charla y que me atentaste toda la generación y la conformación de la oficina que me parece que es muy muy atractivo para los estudiantes y me interesa esta idea de poder entender que como el proyecto de construir una práctica que es todo lo que vos contaste en el inicio y como la práctica no es una serie de encargos que se fueron produciendo sino el proyecto más completo y más largo de la oficina es la construcción de la propia práctica me parece que ustedes están formados en el año después del año 2000 y inician su práctica en el año 2010 o a partir del 2012 y me parece también muy interesante o remarcar esta idea de la generación de una oficina desde Santiago de Chile en este contexto digamos de en 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 un contexto global digamos ¿no? y cómo poder participar desde una oficina que se fundada digamos en Sudamérica y cómo desde aquí ustedes han construido una 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 forma de relación y de participación en una cantidad de de ámbitos y de instituciones que en donde de alguna manera hacen de su barrio el mundo me gustaría si si podés comentar algo más sobre eso y y después me parece muy interesante también remarcar cómo ustedes el proyecto de Plan Común tiene esta idea de una práctica con una posición política y social muy muy clara y fuerte este y como también el recurso material técnico y constructivo también se ve muy presente en sus obras con esta idea de generar con menos el máximo aprovechamiento o el máximo rendimiento o la máxima activación digamos de la actividad de las personas de la actividad pública pero como eso lo hacen desde una precisión estructural de orden a partir del uso de la grilla que apareció varias veces y de la estructura y los materiales con los que construyen o proyectan y en ese caso me gustaría también que podés hablar un poquito más sobre sobre esta utilización del recurso de la grilla que es muy como estructura de orden y si podías aclarar algo más sobre eso perfecto te respondo a estas preguntas y seguimos adelante para que no se nos olvide nada a ver primero tres cositas para los estudiantes que están escuchando yo creo que el interés de presentar este inicio como proyecto estudiantil es simplemente porque tuvimos el privilegio tuvimos la fortuna la suerte con Diego y mis compañeros que colaboramos en ese entonces de tener el tiempo en la universidad es preciado en el fondo después el mundo profesional lamentablemente es mucho más cruel digamos y todos los proyectos que se puedan levantar en el contexto académico de estudiantes creo que hay que darle lo que más se pueda para nosotros como ustedes pueden ver ha sido muy muy importante no solamente en el sí en nuestra formación profesional y también en la generación para ser súper claro y súper transparente en la generación de vínculos sin ir más lejos en este concurso con el que terminé que es el proyecto de San Van San Paul el proyecto de vivienda social lo hicimos con una oficina que se llama Kun Malvesi que es una oficina que tuve la suerte de conocer de entrevistar el año 2011 por primera vez después del 2012 y desde ahí generamos una relación de confianza de amistad hicimos un primer concurso en Chile el año 2013 y ahora estamos por primera vez haciendo un concurso inédito para ambas oficinas en el contexto francés entonces hay muchos tipos de proyectos y yo creo que desde los más constructivos a los editoriales y creo que justamente sobre todo en nuestro contexto en el contexto latinoamericano donde hay siempre una falta de oportunidades y una dificultad para lanzar pero hay muchas muchas ganas muchas veces mucho ímpetu yo diría que es muy importante y ojalá que ustedes puedan canalizar esto el segundo punto que Ignacio comentaba tiene que ver con la idea del proyecto oficina y algo que nosotros somos sumamente conscientes fuimos conscientes en ese entonces y a mí me gusta creer que todavía somos conscientes que el proyecto los valores y las cosas que se comentan en la oficina lo que comunicamos de la oficina tiene esta voluntad tiene un cierto marco y hay oficinas de muchos tipos o sea hay algunas que tienen un énfasis más en lo territorial otra en la investigación otra en lo político etcétera lo importante es tal vez generar un marco yo creo a mi modo de ver lo interesante las oficinas que encuentro más interesantes tienen que ver con o sea hay muchas oficinas que me interesan pero de los jóvenes hay una cosa que comuna a varias a varias de las que me interesa que tiene que ver que traspasan un poco su agenda individual digamos su identidad individual como es un nombre o una oficina que tiene que ver con los nombres con los que nacimos que se yo y que logran enmarcar la oficina en otro en otro contexto por ejemplo la oficina BAS en en Francia que es oficina de arquitectura sin atributos sin título creo que se llama BAS Buró de Architectura Saltit o Humbert por ejemplo en Chile que también han tenido un camino hacia el territorio una investigación hacia el territorio la ecología etcétera creo que justamente ese momento preciado que uno tiene antes de armar su oficina si uno tiene la oportunidad de armar su oficina es interesante y está esa voluntad como decía Ignacio evidentemente de insertar que yo creo que ahí por lo que sé de tu práctica Ignacio que también está en su trabajo de insertarse en un discurso que es más global en una cierta universalidad de las formas y no en un contexto en un discurso regionalista de un contexto así aislado desconectado de lo que pasa alrededor del mundo finalmente una de las condiciones que compartimos todos nosotros en este momento es que estamos en un contexto sumamente globalizado y que tiene muchas cosas positivas y entre las cosas positivas tiene que ver en este intercambio que estamos teniendo ahora o el intercambio natural de ideas de un lado a otro y ahí por supuesto se relaciona justamente con la grilla con una bajada ya tal vez directa en la insistencia de trabajar con sistemas constructivos racionales con yo diría con sí con una racionalidad constructiva no sabría muy bien cómo cómo ir más allá o sea nos sale natural entender que los proyectos sea cuando trabajamos en sitios con geometrías complejas o en sitios en proyectos desde cero como este inmediatamente atendemos a una cierta racionalidad constructiva que permite que el proyecto esperamos se pueda seguir desarrollando y no no ponerle desafío inmediatamente desafío formales que para nosotros no tienen tanto sentido en este caso volví a esta imagen porque se me olvidó solamente quería comentarles porque presenté muy rápido tal vez los proyectos los últimos proyectos pero quería comentarles de esta racionalidad por un lado atendiendo a esta construcción en piedra estos pilares macizos de piedra que están en la parte baja que ustedes pueden ver de la imagen después una mesa de hormigón una mesa una loza de hormigón que es común a todos los edificios y después el exoesqueleto de la fachada de piedra con la estructura de madera al interior ¿qué significa esto? que estamos haciendo un conjunto masivo de gran escala de vivienda con una cierta economía de medios por más que tal vez el uso de la piedra como exoesqueleto tal vez no es lo más económico del mundo pero conceptualmente hay una cierta racionalidad que siempre en todos los proyectos nos sale más o menos de forma natural tal vez porque no tengo idea ninguno de los tal vez porque todos tenemos esa voluntad racional en la oficina en el primer periodo en Chile y acá ahora en Francia pero también porque ninguno teníamos digamos la buena mano como se dice en Chile de poder desarrollar una forma demasiado compleja nunca lo pudimos hacer y nunca nos interesó demasiado y por último cuando estamos hablando del sentido común creemos que y volviendo también a lo que hablaba Luis al principio de la comunicación la representación es muy importante y los sistemas constructivos son muy importantes para comunicar una cierta racionalidad y creemos que el sentido común tiene ese aspecto pedagógico fácil de entender que tal vez hay formas más complejas que simplemente son muy difíciles de entender y apelan como a esta sí a esta cosa como de sorpresa más que más que un entendimiento común de toda la gente sean arquitectos o no seamos arquitectos genial abrimos el micrófono Nacho sí quisiera preguntarle hacerle dos preguntas a Felipe ¿se escucha bien? perfecto una orientada un poco a los estudiantes y una más orientada quizás en el ámbito más profesional la primera digamos un cruce quizás de de ideas de dos citas de dos arquitectos reconocidos digamos hace poco en una entrevista en una de las plataformas de moda entrevistaban a Marcelo Fayden arquitecto reconocido arquitecto argentino que terminaba la entrevista dirigiéndose a los estudiantes recomendándoles hacerse la pregunta de qué tipo de arquitecto se quiere ser y por otro lado contraponerla con una cita de Eduardo Arroyo arquitecto español del libro que la tiene el libro Create que dice no hagas demasiados planes el destino ya tiene uno en el sentido del discurso y de lo que vos comentabas al principio cuando decían o cuando pensaban digo cómo vamos a cómo nos vamos a llamar cuál va a ser nuestro proyecto en el sentido de la importancia de en algún momento de ese encuentro de madurez entre que se deja de ser estudiante y empieza a hacerse los primeros pasos profesionales y decir bueno dentro de de cómo se va dando todo de las posibilidades qué es lo que quiero hacer eso digamos en como la experiencia de ustedes y quizás y otra otra te dejo las dos preguntas y después y la otra más para el ámbito profesional y en base a lo que comentaste que me parecía que es que es muy una discusión muy oportuna digamos en el contexto del mercado actual y en base digamos a donde nos formamos nosotros en Santiago de Chile que es como un ejemplo extremo pero de una situación global el conflicto público privado digamos del beneficio público y del interés y del interés privado digamos como la actitud nuestra actitud profesional se para frente a eso digamos perfecto voy con las dos preguntas muchas gracias Luis por las dos preguntas creo que son muy atingentes a ver primero que todo respecto de la cita y de cómo del tipo de arquitecto yo creo que es clave o sea bueno primero que todo valoro mucho la oficina de Marcelo y Sebastián tuve la oportunidad de conocerlo personalmente por el año 2008 o 2009 a través del sitio de One Architecture y desde ahí en adelante los he podido ver un par de veces lamentablemente no voy hace muchos años a Buenos Aires y es por eso que también hay una producción importante de arquitectos allá que me gustaría ver directamente pero sé que su producción es muy potente y un discurso muy racional y muy interesante sobre su cita yo creo sobre la cita me parece clave o sea qué tipo de arquitecto qué tipo de oficina querés tener y qué tipo de persona querés ser en el fondo yo creo que si hay algo que tal vez aprendimos de peso en el Riffhausen en una oficina chilena porque conocimos también directamente en un momento estuvimos viviendo con Tim durante seis meses en su oficina independiente de las cosas buenas y malas que tengan como oficina unos arquitectos muy buenos qué sé yo lo que yo recuerdo de ellos lo que valoré bastante es que finalmente todo es personal es que tu forma finalmente trabajamos tanto en una oficina arquitectura es tanto tiempo invertido que esta dicotomía que tiene mucha gente que puede convivir que puede vivir bien con esa dicotomía entre lo que trabajo y lo que pienso yo creo que la arquitectura se tiende en buenos casos en muchos casos se tiende a fusionar y por eso por eso un poco esta voluntad de generar nuestro interés en el comienzo cuando fundamos la oficina fue justamente este interés por la esfera colectiva no sabíamos muy bien cómo articularlo necesariamente a través de la arquitectura pero sí sabíamos de precedente había bastante evidencia de arquitectos que estaban trabajando sobre esos temas sin ir más lejos ya comenté Atelier Bauau o La Catonía Sal y eso después claro en la formación de cada uno en la formación personal en el mejor de los casos compartida los argumentos se van radicalizando un poco nosotros yo creo que evidentemente poner este marco de maximizar el espacio público o entender los proyectos primeramente de una vocación colectiva no hace una forma muy grata y muy atractiva de ponernos a diseñar proyectos cuando es una buena construcción pueden haber otras o sea en este momento hay muchas posibles de ahí el tema por ejemplo lo que comentabas al final de la presentación del post-carbono o sea cómo las nuevas generaciones van a realmente pueden cristalizar en proyectos de arquitectura una visión más ecológica sobre el mundo de la construcción no tengo idea creo que ahí creo que es una pregunta clave y muchas veces yo creo que es mejor tomarse el tiempo sobre todo al principio si no lo tiene muy claro para ver qué es lo que realmente quiere ser porque es una lata yo creo que darse cuenta a la mitad del camino que estás haciendo algo que no te gusta como al menos en mi modo de ver y lo segundo que creo que es una problemática sin duda alguna porque a ver también y esto invito también al resto de los invitados o sea de la gente que está viendo la charla a los estudiantes profesionales etcétera a ver si podemos radicalizar un poquito la discusión plan común sigue siendo una oficina convencional de arquitectura muchas veces hemos sido presentados en otras charlas o que se yo como un colectivo o que se yo no es una oficina bastante convencional que tiene la condición tiene algunas cosas específicas que por ejemplo que en este momento somos cuatro socios que es una cosa bastante digamos que particular entendiendo que no somos una oficina corporativa que no tenemos 200 empleados ya es difícil mantener oficinas con un socio a veces mantener una oficina con cuatro socios puede ser muy muy difícil y por otro lado que muchas de las cosas que yo estoy transmitiendo acá son compartidas evidentemente por la oficina son cosas que conversamos en la oficina pero el relato por supuesto yo creo que va cambiando de parte de quien da la presentación y un poco también la forma de la oficina o sea nosotros somos conscientes de que pasamos de un contexto chileno donde teníamos digamos cierta comodidad cierto buenas condiciones para trabajar porque estábamos haciendo clases que se yo haciendo nuestros proyectos siempre con la voluntad de ganar concursos siempre con la voluntad de que se realicen pero bueno hay una fragilidad en el contexto que escapa de las oficinas que operan ahí como lo que comentaba el arquitecto Tomás Villalón del mercado público hay muchos concursos incluso arquitectos consolidados que tienen problemas para poder realizar sus proyectos tal vez mucho más que en otros contextos entonces por un lado la cosa buena que tenía estar allá era que estábamos en un contexto digamos que muy competitivo a nivel de buena arquitectura una escena amplia muy muy buena pero al mismo tiempo amateur o frágil en sus instituciones o en sus estructuras digamos principalmente tal vez la estructura pública cuando llegamos al contexto parisino o francés nos damos cuenta de que inmediatamente hay un contexto muy muy competitivo también pero el contexto es mucho más profesional y mucho más y mucho menos frágil mucho más consolidado que el que existe en Chile ¿qué tiene como consecuencia esto? cosas que pueden ser muy banales pero por ejemplo que estas imágenes ya no las hacemos nosotros estas imágenes son encargadas a un perspectivista que cobra que es una tercera parte y que lamentablemente si es que nosotros llegamos con imágenes realizadas por nuestro estudio como la hacíamos antes posiblemente ni al segundo vamos a quedar fuera el concurso y no vamos a ganar porque la política y los tomadores de decisiones se acostumbraron a este tipo de visualizaciones ¿qué cosas tiene por ejemplo? ¿qué otras cosas tiene interesantes? o profesionales al menos en el mercado público algo que se me olvidó comentar acá de la RIDP por ejemplo de este inmobiliaria de la ciudad de París es que el mercado público acá en muchos proyectos como los que presenté en el proyecto que realizamos con BAS o en el proyecto que realizamos con Fulmal Bessi son proyectos que tú postulas con un CV armas tu equipo postulas con tu currículum y postulas con una carta de intención y una serie de otros documentos administrativos que no vale la pena comentar pero con una carta de intención y la carta de intención tú despliegas un poco los primeros argumentos respecto al patrimonio a la persistencia cómo quieres abordar la construcción etcétera pero digamos que es un trabajo relativamente corto que se puede hacer es abordable digamos en un par de semanas tú tienes todo este material que se yo la gracia es que si quedas seleccionado compites contra cuatro o cinco candidatos y recibes una indemnización es decir que independiente que pierdas el concurso tu trabajo es pagado tal vez no es pagado lo suficiente como para sostener tu oficina en París que es un lugar bastante caro pero al menos te permite continuar trabajando o permite que tú no te desfondes que algo que lamentablemente en concurso público en Chile todavía estamos muy lejos bueno en general en Latinoamérica o sea en Brasil ni siquiera existen los concursos públicos pero y ahí tal vez ustedes pueden comentar un poco la experiencia en Argentina pero el tema es que hay unos ciertos mecanismos y esos mecanismos también permiten poder llegar a proyectos que tienen mucho mayor desarrollo y son ya es un digamos un anteproyecto preliminar con todo con todas las especialidades con un trabajo bien consistente también muy apegado a la a la normativa es decir que estas cosas de interpretación crítica digamos que tal vez lo hicimos con mayor naturalidad en Chile para muchos concursos acá en París siempre es mucho más digamos que moderado porque no podríamos decir ok en este concurso o en este por ejemplo el de San Van San Paul tal vez la densidad nos parece que es demasiado alta por más que sea vivienda social y que esté en el centro de París etcétera y que nos guste la densidad tal vez decimos mira la densidad no es la adecuada si entregamos tres departamentos menos vamos a quedar automáticamente fuera del concurso no están hay unos marcos que son mucho más más cuadrados entonces eso y por otro lado solamente para cerrar con este conflicto público-privado yo creo que por un lado está el discurso que es lo que yo pude presentar acá por un lado está la relación con los clientes que es como este concurso que presenté anteriormente que es este de acá y por otro lado está que somos una oficina de arquitectura y no somos un partido político entonces es un poco un equilibrio un equilibrio difícil de sostener por eso también la parte más argumento bueno la voluntad esta voluntad también se intenta canalizar en otro formato y por eso también siempre estamos intentando publicar y generar contenido que nos permita un poco generar una relación directa entre lo que uno piensa y lo que uno hace en el fondo no sé si quedó claro sí, sí, sí clarísimo Hay una pregunta y Matías no la levantó la mano Hola Matías Sí, ¿qué tal Felipe? Primero gracias al taller por haberla charla de la comunidad y bueno gracias Felipe por la exposición muy bueno básicamente lo que está escrito pero lo voy a leer ¿Cómo se da la relación que es un poco también lo último que dijiste recién? ¿Cómo se da la relación entre la teoría y la práctica sobre todo porque hablaste de referentes como Blackatón Obrell etcétera pero cuando hablaste de los proyectos generalmente se dio de una manera un poco más descriptiva sobre las estrategias de ocupación o constructivas etcétera salvo quizás en el último quisiera saber si esto tiene que ver un poco bueno creo que en parte lo contestaste pero si es a propósito digamos si queda fuera el discurso por algo en especial si deciden mantenerlo para algo quizás que no quieran expresar no quieran contar pero sí aprovechar dentro de la oficina y cómo se da eso dentro de la oficina es decir se trabaja en lo teórico solo para las publicaciones se trabaja quizás en la manera mucho más práctica solo para los proyectos una cosa evidentemente alimenta a la otra pero mi pregunta es que es más que nada si a la hora del proyecto cómo esos matices se generan con la teoría y al revés también súper Matías muchas gracias a ver la verdad es que yo creo que la discusión todavía la discusión en la oficina sigue siendo muy combinada la discusión sigue siendo digamos intensa o sea no es somos muy amigos los cuatro bueno somos parejas pero con los otros dos somos muy amigos y en el primer periodo de la oficina en Chile también éramos muy amigos digamos es una discusión que se da en términos como discusiones de arquitectura que son complicadas si es que uno quiere en el fondo establecer puntos sobre todo si es que los puntos son muy radicales a ver pero la práctica los concursos a ver tal vez tal vez me expliqué mal tal vez no tuve tiempo para explicar en estos concursos pero está esta dimensión profesional que tiene que que implica como un alto estándar de desarrollo el proyecto pero la primera parte que es la concepción del proyecto sigue estando muy presente diría no sé si esta teoría pero sí este interés de insertarse como decía sí insertarse en un contexto disciplinar yo diría porque tampoco tenemos el tiempo de generar teoría no somos teóricos somos practicantes que nos interesa la teoría o nos interesa el mundo teórico que se yo en este caso por ejemplo en estos proyectos por ejemplo el que están viendo acá una de las cosas que tal vez no lo mencioné pero una de las cosas que fue tal vez de las batallas más difíciles con el promotor si pueden ver en general los edificios de nuestros vecinos son bastante más opacos por una cuestión de costo y una cuestión de constructividad etcétera son bastante más opacos nosotros una de las cosas que peleamos hasta el final y que logramos que conseguimos y que estamos muy orgullosos de haberlo conseguido es justamente generar esta fachada clara que se abre un poco al paisaje y que definitivamente está a nosotros nos gusta verlo de esta manera al menos está en relación por ejemplo al trabajo de la Catón Basal o sea generar este espacio extra hacia los balcones y que estos balcones no tengan distinción entre el departamento de cuatro piezas con el departamento de una el estudio o entre el estudio y la vivienda social sino que ofrecer una fachada uniforme y una fachada que genera unos balcones corridos por ejemplo siempre yo diría que en todos los proyectos están apareciendo constantemente yo diría modelos como lo planteé al principio y siempre tienden a ser modelos bueno se pone todo sobre la mesa y un poco también depende de las experiencias profesionales de los distintos socios todos tenemos distintas en el caso por ejemplo de Sachin y Sim ellos tienen una experiencia profesional importante con oficinas de moto moto a la oficina francesa Sacha trabajó un tiempo con Ishigami con oficinas mucho más profesionales como Wausschlager Everle es decir que hay una cuestión cada uno trae un poco su maleta pero a la hora de cocinar el proyecto al menos en la concepción del proyecto en la estrategia del proyecto sigue teniendo este interés por un lado de trabajar con yo diría con claridad con estrategias claras es decir que acá por ejemplo con Bast nos fue muy difícil tal vez nos costó más al final en la definición de cómo se veía el edificio pero al principio de cómo hacer que un edificio se insertara dentro de otro y cómo entender esta zona de espacios intermedios en los costados de los edificios que es muy lacatón basal de nuevo fue algo muy natural o por ejemplo en este que apareció el edificio de nuevo la discusión material podría haber sido cualquier cosa podríamos haber hecho el edificio de ladrillo no tengo idea de qué material pero justamente logramos poner en relación dos modelos de construcción de tradición francesa que nos interesan y que estábamos visitando antes de ver el concurso es decir que es como un información de primera fuente directa que estamos decidiendo nosotros como arquitectos ya poner en relación y colapsar en un solo proyecto al ponerlo a interactuar digamos pero sin duda alguna ahora ni más lejos estamos desarrollando nuevos proyectos de vivienda y esta cité de Napoleón por ejemplo aparece nuevamente como referente porque creemos que es una condición que ofrece condiciones pre-lacatornivasal que son interesantes y que tienen que ver con espacios más indefinidos tal vez no en este caso que son las circulaciones pero que tienen el potencial de ser indefinidos y tienen el potencial de ser apropiables y ser transformados en otra cosa que nosotros tal vez ni siquiera estamos pensando si algún estudiante por ahí tiene alguna pregunta o alguien te hago una pregunta así muy breve esta maqueta que vos mostraste o modelo del proyecto de las viviendas públicas en la piedra y madera es un modelo que hicieron particularmente por un tema específico de ese proyecto o si suelen también trabajar con ese tipo de modelos en la oficina ya buena pregunta porque me permite saltar e insistir en el tema conoce mucho más este tipo de representación o estudio y de estudio de proyecto a partir de la axonometría y del contexto de lo urbano y del módulo y quería saber si esa maqueta forma o no buena pregunta buena pregunta Ignacio la verdad y me sirve para volver a un tema que Luis planteaba al principio en su introducción que es el tema de la comunicación y la representación la verdad es que yo te diría que a los cuatro socios actuales de la oficina nos encanta nos encantan la maqueta nos encantan disfrutábamos haciéndola en la universidad y nos encanta ver que los proyectos toman esta forma intermedia y esta evolución pero no tenemos ni tiempo ni plata en verdad en general o sea no tenemos la posibilidad en general le hacemos el quite pero tal vez para comentar esto que me parece interesante entre este paso a la maqueta después haciendo el concurso nos pareció que en general si se acuerdan en el fondo de este concurso que presenté con el memorial de las torres de Fernando Castillo Velasco nos tomamos el tiempo de ir a sacar las fotos en distintas partes en distintos puntos de la comuna y de la ciudad para en el fondo construir la imagen apropiada para presentar el proyecto que es lo que generalmente hacemos los arquitectos elegir el mejor ángulo que se yo pero en este caso fue un trabajo un poquito más exhaustivo visitamos más lugares para verlo de cerca para verlo de lejos etcétera en este caso nos pareció que cuando estábamos haciendo el proyecto la isométrica mostrando toda la densidad era redundante en el fondo presentaba todo el complejo pero que uno podía construir un dibujo específico que fuera más un fragmento digamos como el que están viendo con el cual te permitiera entender toda la lógica del edificio o la mayoría de cómo funciona el edificio entonces decidimos por supuesto en primer plano presentar lo colectivo estos espacios compartidos estas plataformas compartidas pero no presentarla en abstracto en autónoma sino que en su interacción con el muro de piedra con las viviendas en el fondo entonces y cuando vimos este dibujo que este dibujo lo hicimos yo creo que cuatro días antes del concurso no apareció durante dos o tres meses de proyecto no apareció y decidimos incorporarlo al final porque dijimos este es o sea tenemos que presentarlo con propiedad digamos esto es lo que nos interesa hasta en la agenda al menos que con plan común queremos poner en el concurso y seguro nuestros socios nos van a apoyar etc después nos invitaron a presentar en la tribunal de milán y en la tribunal de milán nos dijeron tienen que presentar un proyecto reciente evidentemente elegimos el proyecto un proyecto que hemos colaborado y un proyecto que ganábamos etc era fácil pero lo que teníamos una mesa de dos por dos para presentar y lo que dijimos ya pero cómo podemos presentar el proyecto haciendo el mínimo de trabajo no íbamos a hacer una maqueta de dos metros por dos metros no queríamos hacer una maqueta de objeto de no tengo idea aluminio no tengo idea centro de la mesa entonces dijimos hagamos el trazado de toda una planta completo es decir a escala unos 50 si no me equivoco era unos 50 si lo hacemos completo con una serie de parches lo imprimimos ahí en formato A4 y después lo armamos armamos este puzzle con toda la planta y levantamos una de las torres que es la torre que ve acá la gracia que en la imagen no se ve es que por el otro lado aparece al otro lado del muro aparece la sección del edificio entonces en el fondo yo creo que tiene que ver con volviendo a esta idea de la representación tiene que ver con cómo sintetizar de la mejor forma en distintos sistemas de representación sea maqueta o sea o sea estos dibujos isométricos un poco la potencia del proyecto y esto es algo que al menos nosotros lo hemos interpretado de un trabajo de un arquitecto investigador chileno que se llama Pedro Alonso para los que ahí tengan la posibilidad de darle una vuelta de revisarlo Pedro también en esta serie de ArcDocs de una colección de la ARQ tiene un texto muy bonito que se llama Disparen al artista que tiene que ver con el grabado de la cabaña primitiva de los Yer y cómo en el fondo las imágenes se construyen finalmente no son obvias no solamente decir ah mira me gusta hagámosla de este lado porque aquí va a ser más vendedor sino que tiene que ver con cómo una imagen es o un plano en este caso una representación es muy precisa y puede decir cosas muy concretas del funcionamiento de un edificio con poco de eso síntesis Gracias Nacho Sí Quería seguir un tema de los que estaba desarrollando Felipe y era respecto a el tema de la de la institución que digamos pública no sé si si era una inmobiliaria pública o era una entidad que hacía de inmobiliaria pública en Francia si era una entidad que digamos aglomeraba los requerimientos para para inversiones inmobiliarias o es una organización pública digamos que funciona en paralelo a la promoción inmobiliaria privada Buena pregunta Lucho es una institución semi pública donde la mayoría de la propiedad es pública en este caso lo que pueden revisar ahí un poquito más es la IBP una agencia como decía una institución creada en 1923 y tal vez voy a pasar a la siguiente lámina porque no me detuve aquí por temas de tiempo porque en el fondo ellos no solamente como decía antes no solamente promueven nuevos concursos o sea promueven vivienda por ejemplo en la ciudad que es algo que ¿qué año fue? bueno por ejemplo han sido de los primeros que empezaron a re-densificar la ciudad Intramuro en París por ejemplo sino que también están trabajando en oficinas en el desarrollo de oficinas para empresas jóvenes para incubadoras por ejemplo ahora están trabajando desde el 2018 en una plataforma en fondo para la coordinación de la gestión de las viviendas no solamente es alguien que construye sino que administra las viviendas también entonces es muy muy importante y va en paralelo por supuesto al mundo privado y va con una lógica muy con una generosidad que es difícil encontrar en el mundo privado o sea la discusión hace un par de semanas tuvimos una discusión con un arquitecto chileno otro profesor que se llama Cristóbal Amunategui y él nos plantea un poco el mismo tema de lo público y lo privado en Francia en el último y bueno les cuento una anécdota un poco la alcaldesa actual se llama Ani Dalgo es socialista y ella tiene una verdadera voluntad de hacer ciudades más igualitarias o sea más equilibradas con mayor actividad que la ciudad se vaya en el fondo transformando etcétera y para eso como ya el estado de bienestar y como en el fondo digamos que el estado en cualquier parte del mundo ya no son tan poderosos como en algún otro momento tal vez la forma que ha tenido ella de levantar proyectos es bajo la cooperación público-privada bajo la asociación público-privada y se empezaron a levantar durante los últimos cinco años yo diría esta reinventar París reinventar el Sena reinventar no sé qué y son concursos que tienen esta etiqueta de reinventar que en el fondo invitan a equipos de promotores con arquitectos a pensar un proyecto que no está diseñado en el fondo hay un sitio interesante en la ciudad por ejemplo y un arquitecto con un promotor etcétera con un gestor cultural lo que sea ellos se juntan y dicen mira sabéis que acá lo mejor que se podría hacer es vivienda con equipamiento deportivo por ejemplo va a haber otro que va a decir no acá lo que vamos a hacer va a ser un boulevard comercial y no tengo idea de qué cosa y en el fondo compiten un poco por el concepto en terrenos públicos pero finalmente es una es una forma de darle terrenos públicos a intereses privados en el fondo es un win-win se podría decir la gracia que me hizo Berquín o sea que en esta discusión que nos hizo Berquín porque yo era un poco más crítico de esto sobre todo también por un comentario que me hizo Al Lacaton en una de las últimas entrevistas que decía ¿por qué aparece entonces esta etiqueta reinventar París reinventar no sé cuánto si la ciudad está ahí por qué no la reinventan desde ya? o sea la pueden reinventar en cada proyecto que hacen y no esperar un proyecto emblemático para ponerse creativo o ponerse más generoso pero lo interesante que tiene esta movida de la municipalidad de París es que incorpora a los arquitectos en el proceso desde el inicio es decir que ya no estamos trabajando solo en la parte final atendiendo a la granulometría a las demandas del privado sino que la creatividad o la estrategia la capacidad estratégica que tenemos puede ser inyectada desde un comienzo en la definición del encargo en la definición del proyecto y eso yo creo que vale la pena vale la pena de revisar Sí, totalmente sobre todo digamos que el apetito digamos por el interés privado que digamos es entendible no tiene no tiene límites digamos y si si la política no aparece de una manera activa digamos a mediar para generar una relación distinta de cohabitación de intereses digamos no tenemos no tenemos salida digamos claro evidentemente creo que en este caso me da la sensación sin conocer demasiado en detalle la gestión de Hidalgo sé que ha tenido la voluntad de que París en este momento de las ciudades que ha apostado por el uso de la bicicleta fuertemente por ejemplo y por esto por esto por este tipo de proyectos me da la sensación de que hay una buena voluntad y que existen los marcos regulatorios y los marcos para que esta interacción se dé dentro de lo aceptable digamos yo creo que que esto en Chile por ejemplo pasa de una forma descarnada y tiende a favorecer completamente al privado y no a la esfera pública Sí, sí, sí tal cual por lo menos en mi experiencia participando activamente y también un poco a la distancia de los procesos en Santiago versus Buenos Aires Buenos Aires si bien digamos no es no funciona como nos gustaría pero no es Santiago digamos está un paso más adelante Santiago no hay casi posibilidad de emprendimientos que no sean digamos estructuras económicas enormes digamos los suelos están casi casi que completamente colonizados digamos entonces no hay espacio en las figuras económicas digamos ni casi va quedando espacio físico para meterse digamos Y hay poco espacio para las oficinas de arquitectura hay que decirlo también o sea los suelos están vendidos digamos al mejor postor a esta grande inmobiliaria por supuesto hay inmobiliarias de escala mediana que están ofreciendo oportunidades a oficinas un poco más chicas y esto es un proceso largo o sea no es que Santiago sea solo quietos verticales o solo edificios de mala calidad construidos por interés económico pero hay que decir que todavía siguen copando gran parte de los terrenos disponibles y los mecanismos por otro lado lamentablemente no está una institución como esta de París imagínate nosotros que algo que no deja de ser nosotros fuimos seleccionados dos veces por esta institución para hacer el proyecto en París o sea ya tener la oportunidad después de haber llegado después de un año independiente que nos hayamos asociado con la gente correcta o que hayamos leído bien el encargo que la nota de intención haya sido buena o mala no tengo idea haber tenido la oportunidad de concursar para hacer proyectos en París en la ciudad de París para una oficina tan chica y con tan poca obra digamos construida algo que es bien interesante o sea es un mecanismo también directo para favorecer para la promoción de arquitectos de arquitectura sí claro quizás un ejemplo con algunos cuestionamientos pero lo que se está haciendo en el municipio de Recoleta en Santiago a partir de digamos de una gran voluntad política digamos no sé hoy en qué estado estará digamos pero esta idea de generar esta inmobiliaria municipal digamos que partió con el proyecto inicial de las viviendas sociales con el desarrollo de la oficina de Juan Sabá no sé cómo se ha ido desarrollando digamos pero son pequeñas pequeños avances por lo menos en la discusión digamos para decir mirá esto es un problema no puede seguir así digamos tenemos que meternos tal vez ahí cortito si pudieran comentar brevemente la situación como es en Buenos Aires y en Argentina yo la verdad es que desconozco un poco los mecanismos que hay en este momento allá pero respondiéndote un poco sobre lo de Jadwe a ver Jadwe es un alcalde que personalmente lo aprecio bastante tengo la oportunidad de conocerlo hace varios años y valoro mucho lo que ha intentado hacer en Recoleta una persona que justamente ha intentado quitarle espacio al mercado de forma bien directa o sea él es sin ir más lejos él es arquitecto no solamente sociólogo sino arquitecto entonces tiene un poco esta capacidad de proyectar así es bastante rápido en ese sentido y sacó la farmacia popular la óptica popular la librería popular en el fondo puras acciones que desde la municipalidad empiezan a competir con el mercado en su territorio y que una fórmula que un modelo interesante porque un modelo igual que esta digamos estrategia que estábamos haciendo en papel es un modelo que puede ser aplicado en otros territorios a lo largo de Chile y que se han aplicado con éxito el tema de la inmobiliaria popular sigue siendo un caso un solo caso construido si no me equivoco ya se terminó se construyó el primer caso de Zabac de Juan Zabac como tú decías de la oficina pero es un mecanismo que evidentemente Jaue la municipalidad leyó bien ahí las condiciones pero un mecanismo disponible para todas las municipalidades solamente hay que tener la voluntad de llevarlo a cabo y sin ir más lejos la idea fue tomada o le interesó a un alcalde de un partido de extrema derecha que es la Joaquín Lavín que está el alcalde de una de las comunas más ricas de todo Chile posiblemente entre las cinco más ricas de todo Chile para hacer lo mismo porque en el fondo es un mecanismo que tiene su lógica y tiene su interés porque al final hay un cierto consenso de que el mercado como bien dice Jaue hay lugares donde no llega y no va a llegar porque simplemente no le interesa Sí, sí, sí tal cual quizás Nacho podría opinar sobre lo que vos comentabas Acá en Buenos Aires se dan dos situaciones me parece una es post 2001 después de la crisis del 2001 hubo una una especie de desaparición de los bancos en el formato de de financiación crediticia entonces se produjo toda una serie de 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 activación de la propiedad horizontal y la construcción a partir de de del fideicomiso y de posibilidades de de ahorristas que invertían en la obra como una forma de generar vivienda que eso dio la posibilidad a oficinas de arquitectura más chicas o jóvenes de poder participar en esos procesos que ante la situación de financiación bancaria muchas veces esos procesos se dan en oficinas de otra escala o más grandes la dificultad que veo ahí es que ese proceso finalmente no llega a al usuario que necesita la vivienda digamos es un proceso que finalmente también es un proceso financiero de especulación donde donde si bien ha sido una posibilidad de trabajo para oficinas pequeñas y de generar incluso buenos proyectos de arquitectura porque en procesos de pequeñas obras con mayor a partir de este formato con mayor posibilidad de intervención en la definición de del proyecto es como un sistema que no no logra sigue siendo especulativo y no logra solucionar el problema del déficit habitacional que tiene la población en general o por el gran déficit habitacional que todavía tenemos y después estuvo la experiencia creo más allá de cierta obra pública que sigue haciendo el Estado con mejor o menor intervención parece que un proceso con ciertos cosas positivas fue el programa no me sabe el nombre ahora no sé si me puede ayudar de el Procrear digamos que produjo dos escalas de trabajo o sea una escala de créditos hacia más para la vivienda unifamiliar más urbana quizás o en diferentes partes del país donde una familia puede comprar un terreno o tener un terreno y el crédito Procrear financiaba un 60-70% de la construcción de la obra de bajo presupuesto pero que era una posibilidad que fue creando un modelo de vivienda o de ayuda social para la vivienda sin crear de manera dispersa y donde cada uno podía elegir donde poder llevar adelante esa construcción y hubo dentro de ese mismo programa Procrear una escala de créditos más grandes digamos que eso si eran a empresas constructoras que se podían postular y generar ciertos conjuntos de vivienda donde algunos casos como los que se desarrollaron en la zona de de la cancha de Huracán en Parque Patricios hay algunos procesos más o menos exitosos en ese proceso y después esto durante el último gobierno tuvo un poco la idea de tomar el modelo chileno del crédito UBA a partir de poder acceder a un crédito más abierto pero que se iba a estar manejando con la fluctuando digamos con la tasa de inflación y que en los contextos inflacionarios que no se logran resolver en Argentina finalmente el modelo no puede prosperar y ahora hay como una cierta perspectiva de que de una nueva versión de este de este sistema Procrear para poder generar vivienda perfecto voy a indagar un poco ahí lo veo a Cristiano Conor ahí en pantalla Javier creo que quería su pregunta Javier había levantado la mano puede ser Sí quería hacer un breve comentario y una pregunta estuvo buenísima la presentación Felipe un placer y la verdad que digo yo no formo parte del taller y de la FADU que es una buenísima iniciativa del taller soler con estas charlas la verdad que es excelente y te quería preguntar Felipe hay mucha coherencia entre todos los trabajos trabajos de arquitectura puntualmente no de investigación sino de proyectos y a la vez muchas asociaciones y quería preguntarte un poco sobre esa ambigüedad entre trabajar siempre asociados con otros y al mismo tiempo lograr mantener ciertos temas y cierta coherencia con constancia Super Javier muchas gracias por el comentario y por la pregunta a ver es te diría que es un desafío te diría que es un desafío en el sentido de que por supuesto hay muchos arquitectos que son buenos muchos arquitectos con los que trabajamos o con que respetamos mucho su obra que se yo que también bueno es como o muchos arquitectos por los que somos amigos que algunas veces evidentemente como cualquier relación de trabajo no no fluye necesariamente y hay cierta cierta fricción hemos tenido la suerte de encontrar yo te diría que ahí y hay algo que por ejemplo Kun Malvesi nos comentó en algún minuto es que yo creo que tenemos un poco las el interés de leer es algo que invertimos tiempo en la oficina también o sea estamos viendo por ejemplo el mercado público y vemos con quién podemos qué partner hace más sentido porque tenemos porque tenemos muchos amigos y tenemos muchas oficinas a las que respetamos pero por ejemplo solo para darte un ejemplo no no hemos concursado en el en proyectos acá en Francia con con oficinas chilenas siendo que nos gustaría con alguna por ejemplo simplemente porque la referencia de un arquitecto chileno en Francia todavía son muy extrañas o sea es como es un arquitecto que está en otro lado del mundo ¿de acuerdo? hemos optado por contexto por asociarnos con amigos con gente en general con gente que conocemos que conocemos personalmente con oficinas que valoramos que valoramos fuertemente su obra y que y que también creemos que están dispuestos a tener un diálogo crítico digamos y ahí diálogo crítico significa que estar en desacuerdo es parte es parte de hay una hay una frase no una frase es un concepto de los de la oficina belga que muchos posiblemente conocen 51N4E 51N4E que los tipos eran originalmente tres socios actualmente son dos y me acuerdo que por el año 2014 cuando hablé con ellos ellos hablaban del conflicto productivo y es algo que yo creo que hace mucho sentido en estas asociaciones es decir que las discusiones pueden ser fuertes pueden no estar en en acuerdo pero en el fondo se discute y se ponen cosas sobre la mesa y en el fondo claro como tenés que comunicar comunicarte con otras personas que eventualmente están en otras búsquedas tenés que llevarlo al mínimo ya a algunas cosas que tú en verdad a unos valores o unas acciones que tú considerás que no pueden ser que no pueden ser negadas o no pueden ser no pueden ser absorbidas por la voluntad de otra oficina y ahí creo que por ejemplo en el proyecto estamos muy confundidos con el ¿te molesta si te interrumpo un segundo? cuéntame no, no, no para nada me parece que lo interesante es que exactamente no hay conflicto aparente en las colaboraciones y en los trabajos de ustedes es como si desde el proyecto comercial de 100 metros cuadrados en Chile al housing sigue habiendo como ¿me entendés? como que no hay conflicto y un poco mi pregunta iba a que yo creo que una de las cosas más interesantes de la práctica de ustedes con Ciro 300 o architecture y sus asociaciones es que como es un campo común casi global de ustedes en Chile se asocian con Nicolás de Arvalvorí y bueno por lo menos desde afuera no parecería haber tanto conflicto claro muy buena aclaración Javier en verdad a ver solo para entrar mucho más en detalle yo creo que a Nicolás con Nicolás nos conocimos en Chile hace el año 2018 personalmente conocíamos su trabajo anteriormente pero nos conocimos el año 2018 tuvimos la oportunidad de dar una charla a la católica estuvimos juntos intercambiamos ahí discutimos que se yo y había una voluntad en un momento de ambas partes de trabajar juntos de colaborar y la verdad es que un gran socio hasta el momento hemos encontrado ha sido muy natural en el fondo porque sabemos cuáles son sus preocupaciones sabemos cuáles son sus intereses y él reconoce cuáles son los nuestros en el fondo es una cosa justamente de no interferir y no de sobreponer no intentar sobreponer la agenda de uno de otro sino que que esas convivan el resultado que tuvimos con Curmalbesi y Nicolás fue un poco similar las tres oficinas no solamente quedamos conformes porque cada oficina logró meter ciertas ideas potentes en la mesa porque no vale la pena decir quién hizo qué o quién metió qué ideas pero en el fondo pasó eso naturalmente pero lo más interesante es que el proyecto es un híbrido hola tuvimos un congelamiento sí bueno Cristian ayer justo escuchaba una una entrevista en YouTube a Emilio Tunión y él hablaba en un momento de 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 esta situación de compartir un lenguaje para para poder luego discutir que uno puede conversar digamos a partir de compartir una cierta base que es el lenguaje digamos sin lenguaje no hay posibilidad de de comunicación y hablaba un poco de cómo este su forma de trabajo con su con su socio había sido siempre a partir de de esta conversación con posturas que podían tener sus diferencias pero a partir de compartir una base común de un lenguaje la pregunta me hacía acordar un poco a esto que justo escuché ayer sí es interesante lo que lo que plantea Javier digamos sobre todo hoy que pareciera una forma de trabajar digamos muy muy realista digamos en el contexto que nosotros tenemos hacer armar equipos o colaboraciones que si bien como decía Felipe digamos uno se asocia dentro de unos márgenes digamos donde hay gente como que uno entiende que tiene un lenguaje común digamos pero creo que hay algo fundamental también que tiene que ver con que reconocer en el otro digamos algo que a uno le gustaría incorporar digamos para a su trabajo digamos creo que también eso eso es fundamental en en los trabajos colaborativos digamos en que uno de cierta manera está dispuesto a a entregar ciertas cosas a dejar de lado otras pero también porque porque desea incorporar al proceso colectivo las que tiene las que tiene el otro digamos sí hola Cristian hola Ignacio no le quería agradecer a Felipe primero su charla que fue muy interesante y me me pareció muy interesante esa simpleza de la estética me interesó mucho y me interesó creo que escuché al principio lo del arte puede ser puede ser que lo haya dicho ahí volví a Felipe volví disculpe la interrupción se cayó internet perfecto ahí estábamos conversando ahí estaba Cristian O'Connor haciendo un comentario y una pregunta no sé si querés no Felipe te quería agradecer tu bien explicada charla me interesa esa estética como de simpleza de Adolf Loss que tiene en las fachadas y que a la ciudad me parece que le vendría muy bien un poco más de eso para tranquilizar un poco tantas tantas formas y colores y cosas pero al principio vos hablaste de algo así como arte pobre arquitectura pobre me parece muy interesante eso y hay como cosas que vi que te llenan de alegría como por ejemplo la pileta en ese espacio y que todo el mundo puede decir pero no porque hay que hacerse la realización médica y entonces tratar de ir más allá de ese razonamiento tan básico que es lo primero que se le ocurre y que son lugares como con mucha muy positivos como el espacio ese para esa especie de aire que le meten adentro de los edificios para poder salir y ponerte la maca paraguaya o que esté el gato es muy 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 interesante todo eso y después una reflexión al margen cuando hacía referencia que por ahí era más caro los pilares de piedra no sé qué es un edificio tan lindo es que qué difícil para nosotros los architextos poder salir del costo inexorable del metro de construcción uno siempre tiene la fantasía de decir por qué no se podrá hacer vivienda para todo el mundo y es es difícil el tema no parece que es una pavada lo que ustedes dicen pero no no pero no podemos salir no sé en Buenos Aires de los 500 dólares de los 1000 dólares el metro cuadrado no hay una otra forma de hacerlo eso nada más pero me interesa mucho tu trabajo las referencias a la cartón y basal y a la simpleza agradezco a Luis o que me hayan informado de esto para poder escuchar y aprovecho para decirle Ignacio y a Luis que la cátedra es buenísima me parece muy muy me siento muy identificado con los modelos que proponen y las fotos que ponen me parece una muy buena carta eso va para Ignacio Cristian muchas gracias por por el comentario a ver perdón se me cayó se me cayó internet voy rápido algunas cositas y después intento responder retomar cortito la pregunta que me hacía Javier a ver personalmente yo tengo a ver yo tengo la formación en la universidad católica la católica en Santiago y la católica en Santiago ustedes pueden imaginar es un lugar de bueno la mayoría de los arquitectos hay muchos buenos arquitectos en Chile en este momento hay que ser justo una escena súper diversa y amplia de arquitectos operando en todo el territorio es muy muy importante pero está esta generación la generación más importante los arquitectos más conocidos que digamos que tienen una relación más o menos directa con la católica porque estudiaron ahí o porque están haciendo clases eso sin quitarle mérito a otros arquitectos que están haciendo muy buen trabajo en todo Chile a ver pero la forma eso por un lado es un hecho y por otro lado es un hecho que la católica es una institución muy de elite de la elite chilena totalmente una escuela muy rica en comparado con otra escuela y la verdad es que yo personalmente en un momento no tengo una relación particular con la elite en Chile no no tengo ese origen digamos entonces no en un momento ya en mi formación como estudiante me molestó mucho que la verdad es que había como un interés un poco un mensaje subliminal de que básicamente que teníamos que dejar tener una libertad creativa total y que encontrar nuestro camino como creadores y básicamente todo este discurso que un poco que ha sido cristalizado por muy buenos arquitectos digamos que valoro mucho personalmente y su obra pero que no que lamentablemente no veo como un modelo a seguir por el resto de los arquitectos que operan que trabajan en Santiago o sea que trabajan en Chile y que no solamente que no solo hacen o sea hay alrededor de 35 escuelas de arquitectura en Chile en este momento y me parece casi un descriterio intentar enseñarle a esos arquitectos a que copien unos modelos que son muy difíciles de replicar en la práctica entonces por eso volviendo a la idea del mito y de cómo desmantelar un mito con otra imagen aparece por ejemplo la obra para mí de Lina Bogardi que es una arquitecta muy interesante muy potente independiente de muchos otros arquitectos muy potentes a nosotros nos parece muy fuerte ella sobre todo porque logró manejarse entre un conocimiento en la generación de contenido pedagógico etcétera muy muy potente con un pie así muy muy metido en el desarrollo de la cultura y por otro lado como arquitecta convencional diseñando y construyendo edificios y volviendo a este concepto de ella la arquitectura pobre se refería si no me equivoco aparece en la memoria del Sesqui Pompeya y refiere justamente a cómo hacer arquitectura con la menor cantidad de medios y con una máxima comunicación y dignidad entonces ahí como lo que tú decías nuestro interés justamente no es decir la arquitectura es buena porque es compleja o la arquitectura es buena como diría Jean-Philippe Basal en el año 2009 la arquitectura no es buena porque está hecha de oro porque está hecha de un material que es caro la arquitectura es buena cuando ofrece buenos espacios nomás y si uno lleva esa relación buenos espacios a generosidad en volúmenes de aire o en más espacio para que la comunidad pueda apropiárselo la comunidad digo de un edificio de una sociedad completa yo creo que es potente y es potente sobre todo en el momento en el que vivimos así en el momento histórico en el que vivimos último comentario claro también para nosotros es bien loco poder tener porque a ver este edificio el edificio de París en este momento que estamos haciendo tiene un estándar que podría ser el de un edificio inmobiliario en un barrio rico en Santiago y lo interesante es que es vivienda social es decir que en este caso esta institución tiene un muy alto estándar y maneja unos presupuestos que superan en el fondo la base con la cual se opera generalmente sin ir más lejos nuestro presupuesto para desarrollar estas viviendas sociales en términos por metro cuadrado es más alto que el presupuesto un poquito más alto que el que teníamos para desarrollar un conjunto con el promotor inmobiliario que iba a vender esas viviendas entonces algo a tener en cuenta evidentemente hacer una fachada de piedra es una acción bien potente en sí misma tiene mucho carácter y que tiene yo diría un espacio de contradicción importante a discutir digamos y para volver a lo que decía a lo que comentaba solo para cerrar la pregunta de Javier José Cortó estaba comentando que con Nicolás Dorvalborio encontramos una buena sociedad y que ha sido tan natural el trabajo con él y la forma de comunicarnos y un arquitecto serio pero que al mismo tiempo tiene buen sentido el humor o sea podemos conversar directamente que estamos postulando más trabajos con él con Kun Malvesi hemos tenido una muy buena experiencia y en general hemos tenido buena experiencia con la mayoría de los arquitectos porque son en general son amigos ese es el tema también son amigos o gente o ahora mismo que de repente intentamos ir con gente que no son amigos pero que valoramos mucho su trabajo entonces también hay por nuestro lado tal vez una apertura mayor que con gente cuando no nos respetamos un trabajo en el fondo que nos volvemos yo te diría que cuando no cuando una colaboración un poco más conflictiva volvemos un poco a estar un poco más rígido en nuestros principios cuando una colaboración con alguien que respetamos y que valoramos mucho tiende a fluir porque intentamos nos gusta creer que somos fáciles de llegar en las colaboraciones no sé puede ser que no nosotros en el taller un poco para para intentar buscar esta idea de conseguir más con menos entendemos que el manejo de la técnica y de la construcción es una parte un dominio importante del proyecto del control del proyecto para poder lograr esta idea de construir y lograr más con menos con un material con cualquier material digamos claro sus propias lógicas sea un material pobre o sea un material considerado valioso como puede ser construir con una madera o con un cartón o con una piedra y desde ese lugar es donde venimos trabajando por lo menos en la cultura de nuestro ámbito local de tratar de formarnos desde desde ese desde incorporar a la técnica y el control material y estructural del proyecto con un alto grado de rigor que nos permita ser artífices artífices de ese conseguir quizás más con menos y no sé si por un lado expresarlo y por otro lado como quizás en otro contexto eso ya está digamos no sé quizás el código con el que vos mencionabas antes francés ya tiene una cantidad de regulaciones que terrible que que manejan como un límite muy pensado cuando vos hablabas de conseguir esta ventana tan transparente que seguramente no sé el código de transmitencia acá con el cual tenés que cumplir y esa tensión que se puede producir ahí y bueno quería preguntarte sobre esta cuestión que te mencionaba al principio cómo la ves dentro del trabajo de ustedes o si la ves como una cuestión más local este que lo que yo te planteo puede ser una preocupación solo este sudamericana proponerle un nombre o podés entender una práctica o si podés transmitir ese valor o entenderlo a una práctica más global en otros lugares Mira yo creo que muy buena pregunta Ignacio de nuevo gracias porque me permite hablar de temas que se me habían olvidado a ver el tema cuando quería decir cuando decía que Francia era más profesional también ustedes pueden imaginar es hay una burocracia inmensa hay una burocracia inmensa que creo que atenta muchas veces hay muchos muy buenos arquitectos y hay muy buena arquitectura reciente eso no lo podemos negar y arquitectos que logran con su conocimiento llegar a buenos resultados pero me da la sensación que hay un campo de libertad increíble todavía en Argentina en Chile en Brasil o sea tenemos unas condiciones climáticas que son más favorables tenemos unas instituciones que son más frágiles tal vez y que eventualmente están más abiertas a cierto nivel de experimentación acá o sea me demoraría mucho en solamente comentarte todas las discusiones que hemos tenido sobre estos espacios compartidos por tema de fuego por tema de acústica por tema de ocupación por tema de que no se pueden cerrar porque van a ser peligrosos por tema de que si se abren en fin o sea hay como una hay mucha yo creo que inercia porque justamente hay muchas normativas hay mucho control sobre lo que uno hace entonces no es como llegar y darle la vuelta y encontrar una solución así como tú decís más con menos o hacer lo menos hacer cuestiones más no sé a mí me da la sensación es como un poco el salto tal vez un poco raro pero tiene que ver con el ejemplo que da de las imágenes o sea a mí me parece una estupidez tener que encargar imágenes que casi que se comen la mitad del presupuesto no tengo idea una parte importante de nuestro presupuesto como arquitecto nosotros trabajamos tres meses y tenemos que encargar imágenes a gente que trabaja dos semanas que hace unos muy bonitos renders pero que no que es un estándar que lamentablemente que lo conversábamos también en otra discusión hace un par de semanas atrás o sea lamentablemente la resistencia no está ahí o sea nosotros si llegamos y decimos ya vamos a quedar seleccionados y vamos a hacer nuestras imágenes baratas porque creemos que así tiene que ser lamentablemente sería un poco extraño mejor no concursar en ese sentido porque sabemos que no vamos a ser considerados porque esas imágenes no comunican al estándar que está como el estado del arte en el fondo acá eso sí me parece una cuestión totalmente accesoria y la verdad es que me llega incomodar pero al mismo tiempo bueno es la forma en que operamos acá yo te diría que por supuesto hay discusiones incluso no de normativa yo diría que culturales que hacen que por ejemplo no sé ahora que estamos intentando hacer un proyecto con policarbonato por decir algo y que aparece no pero acá en Francia mucha gente en invierno está con polera en sus casas lo que en Chile no es posible porque en Chile las viviendas están mal aisladas y no tienen calefacción centralizada en la mayoría de los casos entonces tenés que estar bien abrigado y está bien estar bien abrigado porque en invierno tenés que tener frío o sea no podía estar como si fuera en verano y hay una cuestión como completamente distorsionada en el uso de los recursos en ejemplos más radicales están Suiza por ejemplo que son los reyes de la sustentabilidad en el fondo pero su sustentabilidad lamentablemente no no es universal o sea para que ellos sean sustentables el resto del mundo tiene que o sea no aplicable al resto del mundo entonces hay una cuestión ahí como en un equilibrio que yo creo que todavía hay mucha oportunidad en Latinoamérica sobre todo porque tampoco hay una informalidad total o un descalabro total ni nada por el estilo hay unas instituciones que más o menos funcionan y unos clientes que están más o menos abiertos todavía a probar ciertas cosas no sé lo digo porque al menos en términos climáticos es una cosa que yo he tenido que ir en discusiones como o en no sé ahora por ejemplo otra de las batallas que tenemos que tampoco me detuve demasiado pero si se fijaron en la al interior de las plantas en detalle en el último concurso de vivienda social intentamos hacer quitar sacar los pasillos del interior de la vivienda definitivamente todos los todos los metros cuadrados son útiles eso es que casi no hay pasillos en todas las viviendas y es algo que recién se está asumiendo como algo deseable o que es una discusión en proceso es decir que por ejemplo que hayan piezas que por ejemplo estamos ahí ahora en la discusión de las puertas correderas o no evidentemente acústicamente funcionan peor pero eso permite que una pieza que se da hacia el link eventualmente pueda ser transformada en un escritorio o no tengo idea y esas son discusiones que todavía culturalmente son difíciles de tener me quería hacer una consulta Felipe que tal buen día soy Ricardo muy rápido la verdad si no pensás que esa especie de ser político y social de algún modo va dejando paso a ser intelectual como un poco más relajado de esas condiciones que te encontraste evidentemente en países donde hay como una necesidad específica sobre estos temas incluyo Argentina en este caso y cuando pasas a un país europeo de alguna manera es el propio aspecto disciplinar y su y su contingencia mala que forja al arquitecto que está haciendo hoy ¿no? Claro muchas gracias por la pregunta Ricardo a ver yo creo que es buena porque yo creo que a ver nosotros y es una cosa que soy bien transparente también como cuando decía que nosotros somos una oficina convencional de arquitectura si tú miras en el fondo nuestra descripción en la página en ningún momento decimos somos una arquitectura somos porque muchas veces nos han categorizado nos han etiquetado de una forma como ah los arquitectos políticos o los arquitectos activistas y la verdad es que al final al final del día somos una oficina que tiene que levanta intentamos hacer proyectos por nuestro lado y tenemos proyectos que con clientes más o menos convencionales el tema es que no vemos ninguna contradicción de hecho vemos un encuentro interesante entre una posición un discurso como como lo que expliqué intenté explicar en la presentación y una obra y creemos que esa relación no solamente existe como ah la retórica y después lo que se construye sino que justamente se logra algo potente cuando cuando se cruzan las dos ahora evidentemente no estamos de momento no estamos trabajando diría que estamos siguiendo un camino bastante convencional de arquitectos como decía Ignacio conectado globalmente no estamos no estamos yendo a las poblaciones no estamos trabajando codo a codo con con comunidades de vivienda sin duda nos interesaría en Chile sobre todo en Chile tuvimos cierto acercamiento con algunas comunidades acá en París la verdad es que me da la sensación de que está la voluntad de trabajar con el aparato público y el aparato público ya es algo interesante una forma digna de de trabajar digamos pero pero yo yo personalmente todavía no reconozco con quién podríamos trabajar así de forma más codo a codo digamos así que no no pudiera decir a esas necesidades diría porque si tú me preguntas claro ¿por qué estáis haciendo vivienda social en piedra en el centro de París versus ¿por qué no ir a la periferia al Valdeo al fuera de París que hay miles de ciudades que están lejísimos de tener este estándar y están lejísimos de tener una ERIBP institución que tiene esos presupuestos para trabajar es una cosa que la verdad no lo no es parte yo creo que es parte de los temas de la oficina y en algún minuto ojalá poder desarrollarlo no yo te diría que al menos personalmente a mí me interesa la construcción política más a nivel de teoría y creo que el sentido común lo que tanto insistí al principio por eso Plan Común también el sentido común es lo que está en disputa lo que está en disputa es la cultura y la cultura por supuesto para todos sin distinción de clase sin distinción entre cultura popular y cultura sofisticada entonces creo que también ahí cada uno encuentra puede encontrar o sea quiero decir de una forma que encuentro mucho más activista a un arquitecto que trabaja en una municipalidad en un en un municipio pobre que es una oficina que está generando alguna obra de vivienda social acotada digamos ese es el camino que nosotros tomamos del camino privado de la oficina privada pero no pero evidentemente hay gente que está mucho día a día enfrentada a problemas que son mucho más eh sí decididamente mucho más enfrentando problemas mucho más fuertes día a día porque en paralelo a estos proyectos no sé estamos haciendo la renovación de un de una casa en para un fotógrafo no tengo idea perdían un bosque en el sur de Francia y tenemos que hacer departamentos para rehabilitar departamentos para también ganarnos la vida y es un poco el camino no sé si se entiende sí 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 perfecto la pregunta iba precisamente para que funcione como un revulsivo acerca de cómo planteaste la charla y generar como y ver por dónde van tus intereses que efectivamente desde el específicamente desde el proyecto tiene interés por sí mismo y que no hace falta asociarlo a ningún tipo de de consideración ajena a él pero me parece interesante porque la charla iba a plantear un poco por ahí y de hecho solo parte de un ejemplo ahora uno de los concursos que estamos haciendo que estamos mega interesados estamos en desarrollo es un concurso que quedamos seleccionados también a un proceso de preselección y quedamos seleccionados por alguna razón por el portafolio no sé con una urbanista alemanes es una villa ecológica en la periferia de Hanover y realmente estamos muy estamos desarrollándolo pero estamos muy contentos de ese proyecto porque es lejos por lejos el brief el encargo más ambicioso y más interesante que hemos leído alguna vez o sea donde la frugalidad está de lleno metida en donde el vivir con menos y vivir juntos está de lleno metida en el encargo que es algo que siempre intentamos meter como de colado un poco nosotros por nuestra agenda ahora está quieren eso y lo quieren a nivel radical digamos entonces no sé yo creo que ahí también ese es un tema que no ojalá que pase algo que grande son 500 viviendas gracias de nada Ricardo bueno gracias Ricardo si les parece podemos cerrar si me parece le dejo a Cristiano o a Conor también las palabras para el taller somos un equipo de 15 profesores que hacemos este colectivo y bueno muchísimas gracias Felipe fue un placer escucharte y conversar contigo espero que llegamos en persona pronto en Buenos Aires o en cualquier otro lugar oye muchísimas gracias a ti Ignacio nuevamente ya lo dije al principio pero muy grata la conversación muchas gracias a Luis por la presentación inicial que también me gustó mucho bien como leyó ahí sintetizó bien el trabajo que intentamos hacer y bueno a todas las preguntas a Ricardo a Cristiano a Javier a Matías etcétera todos los que con los que pudimos conversar eché menos ahí a los estudiantes yo creo que están tal vez era muy temprano pero ojalá que nada ojalá que les haya gustado y nada seguimos ahí conversando un abrazo un placer un placer Felipe gracias chau 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 Luis muchas gracias chau